ah qué horror porque se ve así 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 vamos a modificar esto en lo que es pasa al rankeo chatbot héroes custom agenda cartas custom qué tal así ya dio el anuncio yo primero por favor mejor poco mejor podría ser mejor pero se ve mejor bueno vamos a avisar que estamos en instagram hola doctor cómo estás yo voy primero a todo esto excelente hola bicola juan saludos bicola denis cómo están todos qué tal su fin de semana le supo algo no le supo ni madres no hace falta el enlace acá ahí está efectos sí y efectos y perfecto ya tenemos la más change así que ya lo demás podría pasar o no da igual y listo ahora sí a volar normal sube un efecto hola bicola señor bovio qué gusto tenerlo por acá cómo está cómo están todos qué tal su fin de semana no me supo a nada mucha tarea siempre me molestó eso de que hubiera fines de semana que era tanta la tarea que no me servían de nada pero bueno espero que lo hayas pasado yeremicos sólo bicola yerem y cómo estás qué gusto tenerte por acá ayer bajé de rango lo volvió a platino 4 híjole es que el bueno y es que además jugando de dvds denis este está muy difícil está muy difícil porque viví no tiene este no tiene condición de gane segura contra tir la mente puedes utilizar el campo para acondicionar los puedes utilizar a hiking cesar para trabarlos pero pero el deck creo que debe tener un mal día para poderlo hacer así que ya me imagino doctor do me siento bien el fin de semana después de una semana llena de vacaciones y de evaluaciones de vacaciones el que le hacen falta las vacaciones es a otro este que bien y qué tal sigma hoy los muertos se levantan y con ellos llego yo como esta sigma dijiste remodel sí y ahora remodel solamente que pues espera ya es hora de decir y es hora o estoy entregando mi salud mental de a gratis a más tarde uno si es ahora este ayer me acuerdo que estaba viendo una entrevista entonces le bajé el volumen a esto vamos a subirlo un poquito ahí está yo ya jugué el primo termine bien calientito porque juegue contra labyrinth y sort sol qué tal te fue y la no la vi que ayer conseguí un de inguir su ulti en serio de inguir su ulti no manches bueno recientemente las cartas ultimate las las han estado haciendo de una calidad tremenda a mí me han gustado mucho he sabido de mucha gente que le han desagradado pero pero yo no soy uno de ellos me ha gustado me ha gustado bastante buenas gran big hola rio cómo estás denis y iba puro de segundo y si va primero me salía en manos injugables a los tíos y les he logrado ganar pero no sean las condiciones es que a las tíos de plan es lo que les digo que es como tienes la carta correcta tienes la carta específica y correcta para ganarles sí perfecto diviértete no tienes acá la carta correcta específica para ganarles lo cierto es que no doy no doy su render porque todavía no llego al que es el pase de temporada pues son 100 niveles no pero pero ganas no me faltan pinche de feo aún espero el día que le suban las rareza a los paleozoic supongo que te refieres a tcg yo también espero ese día hay muchas cartas que me gustaría que le subieran la rareza a ver cada uno de los que está en chat pongan en el chat qué carta de su deck quieren que ya llegue en rareza más alta que lo necesitan lo requieren lo agradecerían mucho denis lo bueno que logré llegar a las 11 mil medallas ya le agarré más la onda a los lily luzcautica y lily luzcautica es un deck muy naco muy estúpido está muy chida hablando de medallas yo también terminé el evento ayer que estaba viendo una entrevista me entretuve pues escuchando y jugando y sin querer llegué a las 11 mil y yo yes ya tengo todo lo necesario no solamente para para sacar el sword soul sino para poder dar otro espectáculo de uso estúpido y necesario para intentar sacar al dark law royal o como dice denis no de pobres así que veremos que sale pasa turno a curó justo había preguntado para jugar remote big pero tengo que comprar trípode oh no te preocupes este curó todavía faltan tres semanas de río tres tres semanas contando el torneo el torneo eso era lo que me faltó hacer en la mañana me faltó hacer el 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 promo bueno cartas múltiples boca abajo no tengo miedo si tengo miedo cuál es el efecto de este imbécil cartas boca abajo no pueden ser destruidas por efectos activados del oponente déjenme revisar el extra deck de blast existe cartas invocada de forma especial una vez por favor selecciona el oponente controla regresa la a la mano perfecto entonces tendrá que ser así pues sí tendrá que ser así al sword soul quedamos empate porque no pudimos terminar el match y la brin solo jugamos un single y la perdí por culpa de que logró aguantar el juego largo y perdí que locura que te ganen el juego largo digo siendo zombie no hay otras decks que es como no no puedo hacer más dv ragnarok quiero el ragnarok sí quiero el anomalocaris en ultra o en secreto que sólo existe en super es muy triste ese también es buena opción hemos change en secreta estaría fantástico yo no necesito mientras la pueda comprar hola bico la taco cómo estás qué gusto tenerte por acá híjole es que este imbécil me va a querer trabar con lo que sea que tenga entonces vamos a ser cautelosos pilica descendant of gusto en general no me importa la rareza pero ya nueve años sin reimpresión qué locura secret blast para poder hacer daño pues sí no por cada carta que controlas uy lo malo es que ya le ahorré la chamba a ver si no nos hace pollo hay que andarse con cuidado ah mira quién lo hubiera dicho sol sol tiene sobres no tiene sobres las 200 de daño por cada carta en su mano y por cada carta que controla no pues nos va a ser pollo en 10 segundos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 por 3 son 24 me puedo quitar dos cartas voy a quitar tres cartas me sigue haciendo 5 ah no son 200 200 por 8 son 1600 pues sí más bien aquí hay que activarlo qué desagradable encontrarse un jugador este burn solo postres 500 de daño no así ya ya lo ya lo finiquito bueno cuáles son las probabilidades de encontrarse al jugador burn cuando pago la mitad de los puntos de vida qué mal por cierto hola por cierto más bien hola lam cómo estás ayer si me contó sofi que te vio en el rock bueno de todas formas hice todas mis misiones me dejó jugar bastante sería muy gracioso que perdiendo una partida así hubiera hecho todo hola bicola komuro gao gao pílica de send of gustos sort so tiene sobres no no tiene sobres hay que sacarlo todo ya lo saqué todo en un juego qué bien esa música del master duel está como muy relajante esa no es música del master duel es música que yo puse harp horror ultra me gustaría mucho pero de por sí sigue prohibida a la harp horror super de otx está preciosa hola gopola de ñoxigma normalmente puedo aguantar el juego largo pero solo si hago bola de nieve y mantengo el control del duelo así denis ayer gastando gemas para los dvd royal a las 5 mil me salió una super una super ua después me fui a craftear y nada royal me molesté y empecé a comprar sobres hasta que me salga algo dvd royal y a las 16 mil gastadas me salió un bewulf de no pobres wow y el bewulf creo que si lo has utilizado copper hola copper ¿cómo estás Marvin? hola vi ¿qué tal? todo bien Lorenzo hoy que toca sangan del trono feed dark law dark law feed dark law hoy toca sword soul puro y duro ¿quién le va para lo del remote duel? Kuroko fue el que está en premium seguiría de estos komuro stridos grunge simon alligator conte mordekai synchro riyusaki se acaba de apuntar déjenme apuntar a riyusaki porque ya a menos bueno al ratito que se aparezca sir juancho le vamos a dar al o más bien quizás lo debería de de anunciar que le vamos a dar a a unos cuantos sobres para que para ver si sale ahora si el dark law antes del soporte ocupado a bewolf quedará para la colección bueno ojalá si pueda jugar ahora pues anima a destroy 2 tú eres casi de los primeros salvo que alguien más diga yo estaba antes que tú no les voy a mentir no creo que pueda jugar con todos para oh amigdalon hola vick hoy es el día hoy es el día hoy vas a jugar el remote amigdalon hola señor profesor dark law hola conce ¿cómo estás? denis oye vi ¿quiénes eran los participantes para el rey de los div qué bueno que lo preguntas este denis voy a está programado para 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 es una ¿dónde está mi agenda? joel papu solo vi con la joel sí fue un ratito jugó un remote usando las labrin tv anime fue un buen día qué bonito a ver déjame verlo de la agenda porque es importante aquí está rey de los divises el viernes 12 de aquí al viernes 12 voy a estar pidiendo que alguien se anime para jugar rey de los divis yo ya jugué dos rey entonces este me gustaría yo ahora narrarlo y que dos de ustedes se peleen por ello porque increíblemente tenemos mucho piloto de divi acá entonces por ejemplo si acaba siendo denis contra digamos sir juancho se puede hacer incluso en master duel así que estaría muy padre arriba de las monas big juggle player stone hola de estos ¿cómo es el rey de los divi? yo me unio de un juego divi pues solamente van a poder participar dos van a necesitar mostrar sus habilidades para ello ya tengo el mat la cámara y todo listo perfecto migdallon pues entonces nada más dime cómo apareces en discord creo que apareces igual como migdallon ¿no? y le damos me gustaría un rey de los paleos pero la mirror de paleo es horrible sí porque pierde el que empiece a jugar qué estupidez debería poner mi torre del violas para poner la cámara no sé en qué lugar estás conce pero si sí sí lástima no puedo jugar no te preocupes faltan todavía hoy es 23 dentro de dos semanas son todavía falta un mes de remote duel por fechas todavía falta un mes hasta llegar a la culminación con el torneo necesitas un deck dividido y unos cuchillos ¿en qué lugar me toca? después si amigdallon después de amigdallon si nadie tira sub te toca a ti inmediatamente de estos y de hecho déjenme irme pasando a lo del remote para ponerlo de amigdallon con 8000 puntotes yo con 8000 puntotes ahí está yo quiero tener mi nuevo deck para jugar remote doctor 2 básicamente tienes que esperar que tu rival active algo para invocar tu paleo sin contar que existe a Dainomiscos y Anomalocaris para evitar eso sí la mirror de paleo en sí no es muy agradable hay mirrors que son muy entretenidas y que te obligan a explotar mucho de lo que tiene tu deck pero la de paleo nunca la he disfrutado muy bien si me contestó amigdallon yo tengo el mat la cámara y todo yo no más así es supongo que lo de amigdallon mirror de trap uy mirror de trap tricks también es un dolor de huevo creo que la mirror de trap tricks se gana por quien pega más duro y el problema es que si tienes monstruos para pegar más duro estás abandonando la protección que te da el son muchas cosas bueno vamos a invitar a amigdallon para que se una ahí está para que pueda ver el canal para que se pueda conectar hablar que pueda tener video que sea bueno con todos y que lo sepa que lo queremos y luego se hizo malo mañana voy a ir al cine con Sofía a ver una película de miedo cual recomiendan que esté en el cine no porque pues ahora si que el chiste es ir a comer palomitas bueno para mi el chiste de ir al cine es ir a comer palomitas wow ya entró que rápido si que tal como estas amigdallon todo bien si 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 con calma con calma quien diría que el permachop de paleo es paleo de hecho tal vez me anima a participar en el remote de la próxima semana anímate Dylan en que canal jugaremos ya está la mirada de traptics vuelve tus trampas ladrillos andaba acomodando mis cartas y vi que tenía varias ice jade además vi una receta con ice jade pingüinos tal vez me alarme suena interesante si están bien buenas las palomitas ahí ¿verdad? entonces hay varias de miedo ahorita está la del la del exorcista del papa está la de ay como se me está activa mi cámara de a la de evil death que esa también se ve bastante bien ya casi ya casi se ve un poco se ve un poco verde pero si se ve he visto no se sobró algo de un exorcista me da un papa no se si sea de miedo si si es de miedo a mi los trailers no me han generado mucho pero a Sophie se ha dicho oh se ve que está bien loca la del exorcista del papa es más mala que pagarle con el papa ¿con qué masa vas a jugar? voy a seguir jugando con el sword soul todo lo que sea de aquí a guadalajara voy a jugar sword soul incluyendo master dull la devil death se ve buena ¿verdad? habíamos visto el trailer hace un tiempo y dijimos igual igual nos animamos ahora que lo recuerdo la mirror de ice jade tampoco debe ser muy agradable si esto no es mutuamente con el motor DP no el motor DP ya quedó atrás sobre todo porque ya no hay anaconda además el problema de ello es que aun si hubiéramos tenido anaconda la versión con Tengi es mucho mejor porque aquí no tenemos maxi el encanto de utilizar maxi era que o sea te tiraban maxi y a la tercera invocación ya tenías al DP y el DP condicionaba mucho hola saludos hola Iván ¿cómo estás? la neta ¿cómo vas amigdallon? se ve pero no se ve ¿se ve intermitente? si se ve pero no se ve y no me gusta eso le doy un segundo con calma con calma apenas vamos empezando mientras ya que aparezca Sir Juancho le dicen que hoy si vamos a gastar las gemas ya tengo 10.000 gemas para gastar para los Sword Soul y para buscar el Dark Law que no sea de pobres como dice este Dennis Tonio Su sonido de los dolos bienvenido señor ¿cómo está? ¿a usted le gustan los remote duels? ¿sabe qué es? y no lo está a punto de ver y ojalá se entretenga con ello el DP que tenía lo vendí cuando estaba caro así que se quedará para la colección ah nunca lo vendí ¿cuál crees que será el de que jugaré? Sword Soul Dinomad Meco Ninja Ninja yo llego a mi casa cargo mi celular y veo si puedo jugar muy bien Toby dolo no apto para epilepticos yo solo tengo el celular para usar cámaras buenas tardes Vicky Chat hola Leo ah mira ya llego Sir Juancho este amigdolón en lo que le das a lo de la cámara le voy a dar a lo de los sobres de Master Dull ¿te parece? si no hay ningún problema dale ok para que para que también tú le puedas dar con calmita Sir Juancho ya estás listo porque vamos a sacar lo de lo de los sobres de Master Dull hoy hoy se gasta en Master Dull ¿quién quiere ver cómo gasto 10.000 gemas otra vez? dice si sí que me está otra vez en la lista me puedes anotar de nuevo sí, claro que sí ¿dónde está? Sir Juancho ahí está ahorita voy a jugar con amigdolón porque fue lo suficientemente amable para tirar la sub nada más está teniendo unos problemas técnicos ya que los arregle nos seguimos con esto dicho eso entonces vamos a darle al sobre ahora ¿será que por fin obtenemos la Shadow Mist? bueno la Shadow Mist Royal no importa lo que importa es tener el 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 Dark Law caro muy caro buenísimo vamos a gastar lo desgraciado me gusta esa actitud con se me faltan los monstruos grandes pero el más caro es de 3 dólares y el campo en TCG no llega ni a los 10 centavos siempre es lo mismo sé que son los Remote Duels pero nunca jugué uno bueno vas por los heroes pensé que irías por o sea vamos a ir por Sword Soul pero las gemas las vamos a sacar o sea es que no hay un sobre de Sword Soul ¿no? ¿dónde está mi Sword Soul? ya está ayer crafteando logré subirle la rara vez a una afrentona un Cold War de Grave un Ruler no more la Cross Out y no recuerdo qué más no manches es un chingo o sea pero sí de 10G Yangsing pero de 10G Yangsing ya lo tengo en todo ¿no? o sea me falta Yassi Baxia un Baxia nada más y creo que ya porque lo demás es normal raro cierto tú no estás al 5 así es buenas tardes con las pruebas sí entonces o sea según yo lo que hay que hacer es gastar gemas hoy para poder recuperarlas por decirlo así descraftear cartas y ya con eso completar el Sword Soul y empezar a darle no pues el sobra de mansepito para el ultra raro oh permítanme un segundo no no por decirlo así 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Hala Vic! ¡Hola Polio! Monte ¡Hola Vic! Me suscribió a tu canal Cuando andabas offline Pero no quería que se perdiera Mi sub de este mes ¡Oh! Pues muchísimas gracias Monte Y de hecho Eso te da entonces Derecho a jugar ¡Qué player güey! Este Bueno Entonces ya Perdón Este Le vamos a dar Entonces Según yo No conviene darle a ningún Bueno O sea Es que O sea La idea es ¡Uh! Ahí está Muchas muchas gracias Pues señor monte si se anima a de hecho amigdallon pudo ya que ya pudiste amigdallon creo que ya bueno se ve bien no tiene activado el micrófono pero según yo ya tu cirugía de reducción de miembro debe ser difícil caminar con tres piernas un día vamos a poner por los doles este cirugía de reducción de pene para que pase a pequeño pene a micropene a remoto si se ve bastante bien un poquito reducido pero se ve bien de cámara ya quedó muy bien este entonces ahorita le damos a los remodul vamos a no al revés ahorita le damos a lo de master do lo vamos a dar a lo del remodul porque el tiempo apremia ok entonces porque él se usa para robarte los exis del mundo del oponente y de ahí lo haces pollo déjenme hacer esto lo más grande posible porque es poco el espacio amigdallon no sé si puedes ver el stream está la cámara si sí puedo si o sea tú tú dale para intentar que sea lo más amplia la vista posible y yo le muevo acá el view wolf rompió el récord de gastar 16.000 gemas puesto que tenía caliyuga con 15.000 puedo jugar remodel estás en la lista no branch déjame 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 roncha está estás cuarto después de estos y estrellos y los dos ya están listos allá entonces tendrías que ser como el cuarto acuérdense que como y transmitimos por quito serían hoy cuatro remotes estés tendrías que subir un poquito tu mat pero creería que si se puede entonces nada más déjenme ay dios yo no sé para dónde voy espera deja que yo termine lo de acá ok si mejor entonces dale sí entonces este eso entonces ahorita después de este primer remote le vamos a dar a lo de master dual porque ya saben que me encanta desperdiciar gemas sir juancho requiero confirmación sobre si la verdad si conviene tirarla puro sobre un poco vertical si ahorita lo corrijo este para darle puro pues así puro sobre de héroe a ver si sale y ya luego ya descrafteamos y armamos orzo para jugar remote dual son necesarios los pantalones una vez jugué sin pantalones perdí entonces no sé si eso tengo una correlación pero pero está eso el branch el otro día había más que tiró en la calle le pedí un saludo y me dijo no no guacho yo solo saludo a derpe me fui llorando si es cierto si es cierto si es cierto los orzo no tiene sobre maldita sea alberto muy buenos días espero se encuentren muy bien que tal su día y su fin de semana muy bien muy muy bien ya éste hoy toca trabajar y siempre es así no este uno se relaja diez minutos y tiene que pagar los pecados de relajarse tres minutos con seis días de trabajo chicheñol entonces espero mi turno muy bien grunge nada más acuérdense que si alguien llega a tirar la sub los este los free éste se van a tener que esperar el siguiente entonces por ejemplo de estos creería yo que a menos de que alguien tiene de que tienen tres subs hoy debe no debería de haber problemas este de estos debería de poder jugar para los demás éste si están en duda así que está ello es igual que otros de tienes en mente para ver si te sale mejor armarlo y con los fragmentos de sobra lo de los ortoll que otro de tengo en mente tengo dark word gate guardian que no está dark magician que ya está por el structure deck y el resonator que ese también ya estoy próximo a terminarlo pero acuérdate que el objetivo es darle a los héroes para poder sacar este pues el dark lo ya después de que saquemos el dark lo ya chingues o madre de haber tu extra deca este son tres de este pollo para dar como me esperaría a ver si sale estructura así justamente bueno más acción de los dolos bienvenido como está señor estamos en día de remodule de hecho va a ser todo un mes ya llevamos dos semanas pero pues ya porque ha gustado entonces va a ser todo un mes de remodule ese es el extra de que no sé si se alcanza a ver bien por el brillo no creo que ya quedó no amigdolón sí 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 ya le corrijo la el tamaño el tal para disculpa el tamaño de la cámara tuve no sé qué pasó con la cámara no te preocupes este la verdad es que lo del remodule y eso es algo también como para que quede aquí este son también tener las ganas de obviar ciertas cosas hay que hay quien dice no yo no voy a jugar así porque pues no se ve porque no tal pero aquí la idea es intentarlos promover así que como sea que se pueda le vamos a dar entonces que permite ser sincero no he tenido un duelo físico en tres años ok que no hay ningún problema esto va a ser lo más físico marlin muchas gracias por la sub va a estar interesado en jugar dígame si sí para poderlo poner inmediatamente usted con pena pero la tiro sí ok pues entonces sigues después de adiós la sub a quien la dio a prueba a prueba suertudo quien fuera usted pues entonces vamos a darle este vamos de una vez a revolver algo que buen dado este yo yo tengo un dado un poco más pequeñito pero es que el dado lo usaba para los remotes porque eso de estar acercando el dado luego mucha gente no le da confianza no está bien voy a entonces yo te voy a más bien pedir que confíes en que mi dado pequeñito y de tamaño normal sea sea correcto para para ello este que hay que a la predicción que se hace al llegar a la meta de eso voy a comprar una cajita de lo del consenio esta madre legendary collection pero no prometo comprarla pronto porque ahorita es o sea el producto es muy reciente ahorita no tiene sentido comprarla entonces este eso en fin quien gana a mí o yo ahí está la predicción para que pongan puntos en juego ya saben más que por cuántos sub está rapaz todo el pelo a tendría que hablarlo con sophie porque a sophie le gusta mucho mi cabello de hecho pensaban dejarme crecer el cabello hasta regresar de guadalajara pero déjame déjame platicarlo con con sophie y te comento este también su amable recordatorio de que estamos buscando quién se anime a ser rey de los dvds si juegan dvd manden su solicitud para enfrentarse para rey de los dvds para el segundo viernes de de mayo para que puedan demostrar de una vez por todas quién es el mejor jugador muy bien ya está como hoy cómo quieres que parte a la mitad ok tú también a la mitad por favor dónde la mando ya déjame de hecho debo aquí apuntar lo de los los de los candidatos candidatos dos para reyes candidatos obviamente va a ganar denis sí o sea yo también yo creo creo yo que denis va a ser el que lo vaya a jugar pero también hay que hablar de ello para para saber en qué plataforma va a ser porque por ejemplo sería muy padre hacerlo en en master dull por lo vistoso pero ese nos va a consumir una cantidad de tiempo es decir juancho ya está aquí apuntado si por alguna razón pues no no hay ningún otro mejor candidato pues más bien aquí ya prácticamente es a quien a quien se va a enfrentar a denis pero bueno este entonces ya partimos este dado no ok a ver entonces yo saqué un humilde 2 tuvo un impresionante gigantesco 3 es dale pues pues tú decides empiezo yo sale pues mucha suerte amigdolón acuérdense que ya está la predicción muchas gracias están si están como es la dinámica cual dinámicas adam que eso es el rey de los dv claro que sí ahorita les explico adelante my face 1 y empiezo con las ramificaciones rectíricas esa cosa o una de mi mano si es y adelante a fantástico nos aquí ríos aquí gracias por promover los remodos y creerías que antes los de los despreciaba y ahora soy el único burro que sigue jugándolos y muchas veces los efectos claro que sí me voy a agregar reptilian rico es te encanta este campo es el es el que te roba los monos de cero de ataque verdad así y si tienes por sol por favor invocame todos los toques que tú quieras vale pues lo tendré en mente para no hacerlo voy a activar de mi mano reptilian spawn coste remuevo un reptilian de mi cementerio remueva corte y me voy a invocar los toques ok esos toques reptilianos no le hagan caso lo de al 100 si no hay problema este vamos a ver voy a activar campo reptilian rico yo no se teo una carta y voy a activar de mi mano sino que el efecto de su chin o a ver cuántas cartas son 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 dos o tres la más pegada a tu extra de que es 1 2 3 la más pegada a tu main de que es 4 5 6 fue 4 5 6 la más pegada al main ajá está bien entonces esta fue su chin o por lo tanto se activa su efecto en el cementerio se invoca especialmente en el campo adelante gracias por seguir sadam siempre le voy a reconocer a los que hablan y luego siguen cambie está la categoría por supuesto que vamos a estos tres links de tres ya muchas gracias denis tiene el campo si roll si el emanador cósmico sí 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 ok efecto de si roll ya se es invocado por link puedo agregarme una carta es de alguien que ponga contadores de alguien ok desde tu deca deca tu mano de mi deca a mi mano ok ahí este voy a tirar este bailar eso ha sido doloroso no tengo otra en mano aquí bien lo has hecho más ok si algo en la fase final no ok todo tuyo muy bien robo por turno adelante estando de face ok main 1 ok ok entonces voy a comenzar contra las más monstruos que yo voy a invocar de forma especial a la increíble eclesia de virtuos al campo ok adelante algo aquí no ok luego voy a activar el efecto de long joan en mano mando por costo a monstruo wyrm o cartas or soul para poderlo invocar de forma especial y generar un toque la vida en cae y esto que nos van a hacer dark magician girls vale a que bien es que aparte de todo tan ser así es este se me voy a mostrar a iba como cadena 1 el efecto de reptilian rico si mi oponente activa y resuelve un efecto de monstruo y tiene un monstruo con cero de ataque como tu token puedo tomar el control de él del toque y si lo hago si y si lo hago te puedo invocar un toque en reptilian con cero de ataque con nivel 1 super bien entonces te robas el toque ni me das otro toque pero uno que me estorba no exactamente voy a poner mi toque en aquí si y este yo voy a poner voy aquí bueno voy a dejarla acá nomás para que se vea y me voy a poner el supongo otro toque porque si no voy a hacer vuelo aquí el moqui moqui aprovechando que este si es de nivel 1 este es el toque en de reptilian va ok este hasta acá algo más nos continúa ok continuó este voy a utilizar mis dos monstruos para jugada de sincro para ir por la caronesa ok luego este efecto de long joan fue utilizado para invocación de sincro para hacerte 1200 de daño ok ay me pasaron según un programa para poder hacer puntos de vida y con sonido y no lo he puesto ok este voy a intentar activar efecto de varones seleccionando tu monstruo de link para destruirlo pues no puedo hacer nada al respecto así que adelante este y luego carta boca abajo correcto cuartas en mano una carta boca abajo y conmigo somos 10 muy bien voy a intentar pasar a fase ahí te voy adelante declara ataque con la caronesa pasa ah no es cierto tienes el toque no claro tengo mi toque quieres pegarle a tu toque este hay consecuencias cuando le pego al toque no ok entonces ya de mi profundo dolor que me vas a causar ok entonces si le pego al toque ah pues adiós toque muy bien ya están ya no hay el toque y luego llego a main face 2 pongo carta boca abajo compartiendo columna con tu carta boca abajo y te paso el turno bien mi turno si si start out face si standby face si main face 1 si voy a empezar activando desde mi mano el efecto de reptilian yami ok hoste le envío de mi mano al cementerio para y hago target y hago target a varonesa pero que le hace si yo poseo al menos un monstruo reptilian en cementerio reduzco el ataque de varonesa a cero y este efecto es permanente ok efecto permanente voy a responder con el efecto de la varone para negar y destruir bueno ok de mi campo voy a activar ajá reptilian spawn ajá coste remuevo un monstruo reptilian de mi cementerio si y puedo invocar dos toques de huevos órale que a gusto ok me encantas una carta completamente ridícula ahí van ok ahí están ok link de dos adelante viene reptilian equitna ahí está ahora sigue equitna ajá efecto de equitna si es invocada por link puedo seleccionar un monstruo que posea a mi oponente y reduzco su ataque a cero de forma permanente ah pues sí que puedo hacer ajá target a varonesa y a cero si voy a activar el segundo efecto de equitna ajá si tú posees al menos un monstruo con cero de ataque puedo agregarme tantos monstruos reptiles de mi deca a mi mano como monstruos con cero de ataque en tu campo ok y eso incluye tanto tu token como varonesa claro que sí voy a responder eso con ashblossom por qué tienes esa cosa es que usted juega muchas hand traps por eso me gusta mucho hola camidez gracias por los buenos deseos ajá déjame ver qué puedo hacer sí claro que sí pues vamos a tener que tirar de otra forma si hay un monstruo reptil de oscuridad en mi campo puedo invocar especialmente desde mi mano al reptilian cult ah sí adelante link de 3 sí ay no otra vez otra vez si roll efectos de si roll cadena 1 me agrega una magia o trampa no una carta que ponga contadores a a mi mano sí pasa mira en tu defensa estoy dando patadas de ahogar no no va a saber que no ya no a mi mano alien stealth buster ajá normal de stealth buster ok he barajado como gustas a la mitad por favor siempre que haya que hacer un corte a la mitad por favor está bien está bien fin de mi main face 1 ok pasamos a batalla claro que sí si roll si roll le va a pegar a varonesa con todo el gusto del mundo ¿cuánto ataque tiene si roll? 2600 ok ok es death buster le va a pegar a tu token es tu token pero sí claro que sí ah sí pues sí es cierto es mi token fin de mi battle face ok procedemos a end face ok nada en la fase final nada en la fase final muy bien robo por turno date como magnate pensando pero sin presumir pongo carta boca abajo y te paso turno awesome dar face robo por turno si standby face si main face 1 si fin de la main face 1 si pasamos a batalla si te voy a pegar como a cajón que no cierran con comic slice y roll directo 2600 ¿verdad? en efecto ok pasa y ahora te ataco directamente con death buster ¿cuánto tiene el buster? 700 ay wey ok todavía estoy vivo todo bien ajá me da en la madre ginos aquí soy amigdala no digas mi nombre real este fin de la battle face sí claro que sí end face ajá paso turno entonces robo por turno ay qué mamada no vamos al siguiente yo quería que invocases tus tokens yo también ahora sí que yo también pero la mano no fue muy no fue muy benévola ánimo si tú tienes side deck puedes utilizarlo eh yo todavía no tengo side deck pero pero pronto pues pues eres un cabrón y vas a ir segundo voy a ir segundo yo creo que sí muy bien Rookie gracias por seguir no sabes qué vamos a confiar en que esto está funcionando ok me gusta esa actitud para que sea lo más flexible posible porque de seguro hay más personas en la fila aparte de mí muy bien este ya revolví como quieres que parta eh por la mitad Vic por favor muy bien suena bien tú también ya que acabes de partir a la mitad por favor de acuerdo muy bien muy bien muy bien pues este voy a comenzar yo de acuerdo puntos de vida reiniciados y listo muy bien entonces vamos a comenzar stand by face adelante main face ok super bien ok ok pues vamos a comenzar con no controlo monstruos por lo cual voy a activar efecto de Ashuna para invocarse de forma especial ok adelante se va a invocar algo acá ok muy bien voy a utilizarlo como material de link para ir por Monk of the Tenji luego voy a activar el efecto de Sword Soul Emergence para intentar agregarme cartas Sword Soul del de Calamano adelante muy bien voy a ir por Moje bien luego voy a hacer invocación normal de Moje si te muestro cartas Sword Soul o carta Wyrm en Mano para poder invocar el token adelante ok donde está el campo acá está el token voy a utilizarlos como material de Synchro este está en mi mano porque fue lo que mostré para ir por Shiksiao y adelante efecto de Shiksiao cadena 1 para buscar efecto de Moje cadena 2 para robar carta adelante voy a partir como quieres que parta para poder robar y luego buscar por la mitad Vic de hecho siempre para que así sea más flexible sale pues entonces mitad robo por el efecto 2 de Moje y luego búsqueda por el efecto de Shiksiao para ir por Long Yuan luego voy a activar efecto Long Yuan voy a tirar otro Ashuna para poderlo invocar de forma especial al campo y generar otro token ok va a caer ok y voy a ponerme otro token luego voy a utilizarlo como material de Synchro ah usas mucho cementerio cementerio vamos a ir por chenging adelante efecto de Long Yuan fue utilizado como material de Synchro para hacerte 1200 de daño ah ok muy bien y luego ah que será bueno quizás por ahora esté bien así o no pensando 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 ah si está bien este voy a poner carta boca abajo y te voy a pasar turno nada en la phase este no nada en la fase final te hago phase si te hago por turno si stand by phase si 9 phase 1 si vamos a ver voy a empezar desde mi mano voy a activar el efecto de Nuno ok coste la envío de mi mano al cementerio si está bien y puedo enviar un monstruo reptil de oscuridad de mi deca al cementerio si 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 adelante fantástico voy a enviar a soja ok tras eso uy he elegido otra voy a activar el efecto de soja desde mi cementerio ajá envía una carta de mi mano al cementerio como coste claro si y puedo agregarlo a mi mano si adelante voy a activar el efecto de Nuno desde mi cementerio si lo puedo invocar especialmente en mi campo si no hay monstruos en el campo ok normal de soja ah esos son dos monos de nivel 4 verdad si ok voy a responder ahí con blackout selecciono un monstruo que controlo y dos cartas que controlas para poder destruir ambas bueno con destruir las tres cartas he hecho voy a como ajá Nuno fue invocado por su efecto se va removido del juego si y como chenging tiene protección a destrucción no importa si no importa si lo provoque yo oh increíble si puedo remover una carta en su lugar voy a remover a cartas en mano voy a remover a talla es porque siempre tienes a madre en mano bien hay una consecuencia de haberle destruido a soja y voy a activar su efecto adelante ya es enviado del campo al cementerio mi oponente puede robar una carta y yo puedo agregarme una carta ordoádica del deck a mi mano y luego tenemos que enviarla una carta de nuestra mano al cementerio bueno suena bien lo dejas pasar si pasa partido y robo y luego ah no se pase estúpido y luego tiro yo me voy a negar a Ni a Naoya ok y voy a enviar a Stealth Buster a mi cementerio ok efecto de Stealth Buster si se ha enviado al cementerio puedo seleccionar un monstruo en el campo y le voy a poner dos contadores alien ok a quien quieres mmm ninguno de los Sword Souls ha utilizado su efecto y el puede ser cualquier puede ser cualquier es el negador y es el disruptor así es negador y disruptor bien dicho al negador le pondré dos contadores ah suena bien le van a ser bien voy a activar el efecto de Naoya de mi cementerio de mi mano lo envio de mi mano al cementerio si y puedo enviar a un a un reptil de luz de mi deca al cementerio correcto pasa estoy viendo mi cementerio a ver a ver a ver adios donde estás ah que lo pasé ah que está envio a Curse de mi deca al cementerio si 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 voy a activar de mi mano snack rain, coste envío una de mi mano al cementerio y puedo enviar hasta 4 pies de mi deck al cementerio si adelante que mala suerte enviaré a nice horse serpent al vanguardia del bajo mundo la copia de Nuno que removiste y alert de mi cementerio voy a activar el efecto de nice horse serpent si es enviado al cementerio por el efecto de una carta puede invocarse especialmente en mi campo pero será removida del juego cuando deje el campo ok si cuando cae al campo puedo revisar el cementerio claro que si listo agárrate si 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 ok urs ya usó ajá no tiene sirve ya usó ya usó ya usó perfecto en cuanto cae la cartas en mano una ay tuve tienes cartas en mano en serio este pensando pensando es que no me no me conviene voy a intentar activar el efecto de shikxiao voy a remover por costo carta de cementerio worm o sword soul para intentar negar los efectos de uno de tus monstruos voy a remover a longjuan para intentar quitar los efectos a la serpent vas a quitarle los efectos a nice horse serpent si pasa está bien ok efecto de chinging fue removida una carta te puedo remover carta en campo y cementerio sin hacer target ah pues ni siquiera voy a hacer dale este me voy a llevar al nice serpent porque pues no puedo no hacerlo y ay que será cual es el que te busca la magia y trampa keurs o ana como se llamaba el que busca nauya es quien busca magia y trampas uno de los de niveles más altos ok te voy a decir los que están en nivel alto gracias está alert que devuelve cartas removidas del juego está keurs que invoca desde el cementerio y está aaron que este es como un dark lot el dark lot cual es el de nivel 6 no hay ninguno de nivel 6 todos son de 8 ah todos son de 8 todos son de 8 y hay otro de 8 aquí pero si 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 que puede invocarse no trae llévate a keurs por favor el que el que te da la extensión por porque no lo hago como con si juego proxys porque lo que voy a hacer es impresionante pero lo voy a hacer ok cuanto de ataque tienen tus novios este cuantas cartas removidas tienes 2 o 3 tengo 3 cartas removidas ok yo tengo 2 chenging tiene 3500 shi xiao tiene 2800 monk tiene 1000 y no y tiene su negación verdad no ya lo utilice ok tiene 3500 y cuánto me dijiste que tenía shi xiao 2 800 pues vamos a intentarlo voy a activar waterly de octubre envío un monstruo reptil de mi deca al cementerio si adelante y puedo y si tengo 5 o más puedo invocar uno desde mi cementerio si porque te escuchas tan decepcionado acabas de tener 4 interrupciones y voy a invocar especialmente alert si algo a su invocación nada efecto de alert si es invocado de forma especial puedo seleccionar hasta 2 mosgos removidos del juego reptil y devolverlos a mi cementerio si adelante devuelvo a curse y a nice for serpent y ahora te toca andar los patadas de ahogado pero ya creo que ya se que voy a activar el efecto de curse de mi cementerio tributo a laird como coste y la puedo invocar especialmente en mi campo como consecuencia por haberse invocado por su efecto tú puedes invocar un monstruo de tu cementerio pero con los efectos negados claro que también puedes nacer no 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 si quiero bueno pues así como dices patadas de ahogado pues solo tengo uno así que ahí va y ahora voy a activar el efecto de curse puedo invocar un monstruo gluádico de nivel 4 o menor de mi cementerio al campo y viene naouya ok efecto de naouya cuando se invocar puedo agregarle una magia trampa a ojo adic de mi deck a mi mano si adelante no hay por qué estar triste Vic y no eso pasé ni siquiera es gluádico es que se parece cierre el campo ¿no? si no gluádico se pone strike a mi mano y la voy a activar ok link de 2 tip como fue invocado por el efecto de curse naouya se va removiendo así es reptiliana equitna efecto de equitna si y hago target a tu novio de 3500 de ataque que no tiene 3500 muy bien y para que tenga efectos así es voy a activar el otro efecto de equitna voy a agregarme tantos monstruos reptil de mi deck a mi mano como monstruos con cero de ataque que tengas tú ¿cuánto tiene Bishuda? ¿cuánto tiene Bishuda? Bishuda tiene 1600 y 2600 el que tiene cero es este sí el que tiene cero es Adara qué desafortunado y triste bueno no todo se podía ay qué buena onda ya sé qué hacer voy a agregarme a cold a mi mano a ver ese pinche extender ajá si mi opon voy a activar desde mi cementerio el efecto de nyami si mi oponente tiene un monstruo con cero de ataque lo puede invocar especialmente desde mi cementerio ok y cae especialmente sí voy a activar el efecto de cold si hay un monstruo de oscuridad en mi campo puede invocarse especialmente en mi campo adelante ahora vamos a ver 5 o 6 sí viene la hidra reptilica y se va a activar su efecto si de todos los monstruos con cero de ataque de mi oponente son destruidos y yo voy a robar una carta por cada uno suena bien voy a evitar es efecto a nivyudu o no tiene consecuencias y si lo haces es efecto por chenging por su protección voy a remover una carta de cementerio para evitar la destrucción no es una vez por turno así que no robas no se destruye y por el efecto de blackout fue removida me permite generarme un token a mi campo con cero de ataque así es ay por qué eres tan por qué por qué esfuerzo tiene tanto recover no me voy a link de 3 si adelante y viene si si efecto de si si me puedo agregar a mi mano un monstruo que pues tenga la capacidad de agregar cartas agregar cartas agregar contadores de poner contadores de los aliens si claro me voy a agregar a mi mano la polient virus ok es la última búsqueda ok como quieres que para a la mitad por favor si si esto es el buster con calma tenemos tiempo tenemos tiempo tienes tu negado que niega este tu sincrono ya utilicé el efecto pero para el que sepas es una es una suerte de bailar impermanent niega selecciona a monstruo y niega sus efectos es que lo que es un poco acuérdate que tiene acuérdate que tiene dos alien counters que me pusiste si esa es la buena cosa por cierto un detalle como si roll está en el campo tu monstruo los monstruos con contadores se pasan a defensa y pueden activar sus efectos si si tiene contadores ya valiste voy a activar el efecto voy a enviar una carta de mi mano al cementerio y puedo invocar un reptil de atributo distinto al que envió el cementerio voy a enviar a niany esa es oscuridad no haces luz esa es oscuridad así que invoco a stealth buster que es de luz ok gracias Rami por seguir ok como envié una carta de mi mano al cementerio se activa el efecto de vanguard ok puede invocarse especialmente en mi campo ok pero será enviado al fondo de mi deck al final cuando deje el campo ok muy bien batalla vick si antes de que continúes cuantas cartas removidas tienes tengo dos cartas removidas yo nada más tengo tres por el efecto de chenging este gana que 100 puntos de ataque y defensa por cada carta tus monstruos pierden 100 ataques y defensa por cada una si si nada más para que te acuerdes que tus monstruos son un poquito más débiles solo por 500 puntos ay si cierto 500 puntos más débiles entonces este tiene 200 200 y 1200 suena bien ok entonces le voy a pegar al vato que está bien mamado con 200 de ataque con vanguard 200 con a ver espérame espérame como va a funcionar esto baja el ataque déjame ver como dice lo del claro que si si esta carta por cada carta removida gana 100 puntos de ataque lo que pasa es que este tiene aumento de ataque que es efecto continuo y tu efecto con el que me lo pusiste en cero me imagino que hace que o sea que quede en cero pero permanentemente ajá pero entonces como interactúa con el incremento de ataque porque técnicos necesitamos un juez así es alguien en el chat nos podría echar la mano si tiene la idea de si no lo resolvemos a favor de amigdallon y lo investigamos rápido yugio pero no si alguien tiene la duda vamos de estos si tu eres juez ahora es cuando porque si no me van a coger lo hará y el bullying entonces me van a coger que lo hará más aquí que lo hará haber si no lo hará Gracias. 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 Suena bien. Este... Ahora sí, llego a main. Adelante. Juega si puedes. Sí, 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 pues eso es un excelente. Excelente cuestión. Ay, doctardo, si saca reje aquí me pongo a llorar. No, no. Y las serpientes no tienen la Glimax. Ah, ¿cómo será? Déjame ver si tengo siquiera forma. No puedo mostrar, no tengo tal. Pensando, pensando. Sí, yo haría en el mat, por favor. Es de papel. Será. Mmm. Mmm. Sería de 8. Más bien de 9. Ah, ¿el C-Roll los pone en defensa pero les quita sus efectos de alguna forma? no no niega efectos nada más no te permite activar a casual solo no solo los traba ok no todo entonces este no no tengo no tengo formas te voy a poner defensa y te voy a pasar turno a dar a face por favor tiene tu 5 de defensa porque si no me voy a poner si tiene miedo de defensa tiene miedo de defensa si acabemos con vuestra vida para que por puro respeto acabemos con vuestra vida voy a activar el efecto de la serpent strike ok voy a enviar una carta de mi mano al cementerio y puedo invocar un monstruo de atributo distinto del que envié ok su chinoco es de oscuridad así que viene aaron de luz está allá con aaron le voy a pegar a este a shen yin pero sí está bien así que se ha perdonado es que no hay japoneses que me parecen a toques o con vanguard le pego a tu monstruo en defensa cuánto de los seis ok mil ocho con considero te pego directo son dos seis cientos no dos seis cientos sopas son que quizás debería haber hecho más ok este date vick en face arroba por turno stand by face muchas gracias por los reyes como están que andaban haciendo bueno yo sé yo sé que estaban haciendo porque los vi antes de entrar a stream pero gracias por pasarse no quieren ver cómo me patean con reptiles voy a poner defensa y te voy a pasar el turno segunda este segunda en face de mi oponente que queda una todavía así es sí este my face 1 si battle face adelante le pego con aaron a tu monstruo en defensa cuánto ataque tiene dos mil quinientos ah suficiente era la obra ajá si tiene más me voy a quedar de mis te pego directo con sirvó pero nada que hacer nada nada que hacer no me eches la culpa de mí echarle la culpa a dayas dayas me hace que usa esta cosa no está re bueno la verdad es que digo no no sentí que jugara tanto no me no me salieron manos tan afortunadas pero este también condiciona bastante el el c-roll no estuvo bueno la verdad es que fue divertido no pero es que dios santo tiene un recovery ridículo el el suorzol y tuviste cuatro interrupciones si siento que tiré a la basura el de shik xiao pero dije cuáles son las probabilidades de que tu carta en mano te pueda servir para extender y ah si si extendió y si igual si no hubieras tenido extensión igual hubiera podido decir bueno ahí ahí termina turno pero pues no ah ya ni modo no has dado tu culpa no has dado tu culpa quiero decir que esta es una carta ridícula y todos piensan que como esta carta es ridícula todas las cartas del deck es ridícula así que en eso lo entiendo eso no si además este pues ahora si que de eso va el deck en poder utilizar y aprovechar la carta este algo que nos quieras decir de tu deck dos cositas rápidas eh buenas y malas dos cositas buenas dos cositas malas ok este esta es una receta muy parecida a la que usé en el torneo de constructores de combo más 10 pero no hay alien kit y no hay alien kit porque al menos es muy difícil de obtenerlo es una carta de más de 500 pesos rara así que eh una cosa ridícula segunda Dias me despedazó como no se lo pueden imaginar por alien kit por por su robo de destino y el polian virus con C-roll en verdad está C-roll con C-roll evita eso evita que tu oponente haga la ridiculez de que ay activo el alien match y ponte a llorar esto lo evita por completo lo evita por completo en ese sentido me puse muy triste por lo que me hizo Dias en el torneo pero ella creo este monstruo sin modo es lo que hay este a mi me encanta es como si jugaras un Scareclaw en forma de reptil si y es un babushka es un babushka perpetuo que no te estorba es un besito de chef me encanta y tal cual este pues que les puedo decir me encanta este DEC lo he masterizado hasta el fin y al cabo pelea contra casi todo el meta y casi todo Tirlamense es un ridículo y si C-stira te agarra con una mala mano ni que hacer pero puede darle de milagas hasta el meta se pega con Purely se pega un poquito con C-stira estoy tratando de adaptarlo ahorita para que le pegue con el motor Heavy Samurai porque lo que viene en Cyberstorm es muy naco y estúpido pero este DEC me encanta es bellísimo no tiene negadores yo no juego a negadores no me gusta jugarlo a negadores yo juego a disruptores como el Capcom que está jugando ahorita a Swarth o no no Vic este es bellísimo es hermoso este yo ahorita me desconecto pero si alguien tiene alguna duda alguna pregunta pues a ver déme unos 20 segunditos para ver si alguien en el chat tiene alguna preguntita este adicional pues yo creo que cualquiera que ya haya estado un poco de tiempo en en este en el canal seguramente ya está bueno en las transmisiones ya te ha de haber visto piloteándolo entonces si alguno tiene las ganitas o las dudas pues ahí hay una muy buena demostración Lord Zero muchas gracias por seguir este entonces nadie nadie dudas en el chat para pasarnos al siguiente remote dice que si puede si puedes compartir la receta por este por discord y por qué no juegas el soldado alien por qué no juego el soldado alien el que es común no sé si digas que el que no tiene efecto el vainilla supongo bueno eso supongo que lo responde no este no creo que se refiere a un monstruo este los aliens son muy buenos interrumpen muy bien pero son lentos no 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 es un vainilla dicen que es el link supongo que es el link temático de los aliens el buster si está está a dos oh mira está a dos aquí el shock trooper qué pasó no salió en el deck por qué porque en el cementerio ya tenía este yo a este el buster y yo necesito o dos para tributar o a este y ya tenía este y tenía la la serpent strike y dije pues para qué mejor uso dos recursos mejor uso nada más uno y prego esto entiendo también preguntan que han visto que varios utilizan punk reptiles que qué te parece tengo un conflicto emocional con usar demasiados híbridos porque la gente se acostumbra a las cartas de poder lo pueden ver perfectamente en master duel o sea la gente juega meta o sus o sus decks fun con sus cartas de poder les quita sus cartas de poder y este ya no juega no me gusta jugar punk porque me va a terminar dando malos hábitos sí 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 buen razonamiento y este pues nada más que sí compartas la lista en discord para ver si alguno se llega a interesar ok este no tiene amnesia ni octuavis de hecho con octuavis hubiese podido hacerlo pero todavía no los obtengo porque puta vida asquerosa pero nada más faltan ellos dos para que estén conscientes igual funciona muy bien pues este te agradezco mucho bastante divertido una buena paliza ni siquiera puede ganar uno así que buena buena forma de comenzar este con el día con los remotes este pues gracias que bueno que te animaste cuídese muy bien que tengan un buen día gracias igual muy bien pues ese fue vamos para este quien quien fue el que había dado la sub que sigue monte monte ya estás listo señor este tú me dices tiraron este sub de estos entonces después de monte cristof vas tú si por alguna razón monte cristof no está disponible pues vas tú si el juancho diversión a nivel padrinos mágicos y la película y lo de master dul lo de master dul justamente por eso estoy preguntando si ya está listo este no bro yo no tengo remote solo master ok quieres cederle tu lugar a alguien quieres que jugamos en master dul de rapidito quieres que hagamos lo de las 10.000 gemas en master dul estoy aquí por si no hay otro de estos ya está listo de hecho ya está más puesto que calcetín entonces en todo caso seguiría de estos más bien díganme si quieren que quememos gemas yo contento de cualquier forma se tiene que hacer te quiero vicky yo a ti césar monte si quieren jueguen y al final cambiamos a master y le damos suena bien entonces vamos a hacernos unos minutitos si por alguna razón ya te tienes que ir en algún punto a monte christoph y ves así como que se va a extender avísame al menos o para jugar rápido contigo o para que la siguiente que estés me aviente unos buenos duelos contigo para ello entonces bueno lo que vamos a hacer ahorita antes de seguir con el siguiente remote que es contra de estos es que vamos a gastar gemas y vamos a gastar gemas a lo desgraciado ahora el objetivo es este ya cambié la categoría gracias el objetivo es sacarlo todos los short soul short soul no tiene sobre entonces y si vamos mejor por unos tacos no yo estoy muy pasado de kilos necesito empezar a bajarle a la comida este entonces este vamos a gastar ya saben que en el sobre para intentar sacar al dark law el objetivo es este el objetivo es sacar a este cabrón pero en en rareza bonita porque pues si no me da roña entonces lo que vamos a hacer es que vamos a craftear bueno vamos a gastar alrededor de 10 mil gemas no les prometo las 10 mil quizás unas 9 mil para encontrarlo quizás poder cambiar la categoría si alguien pusiera el voto o nos diera el poder con stream element siempre se me olvida siempre se me olvida es que mandame otro mensajito y con el con el que tengo que hacer porque seguido me pasa que digo según yo ya estoy en tiempo y forma no me falta nada y doy puras vergüenzas dark law royal correcto apuesta ya pagué la apuesta no ah si lo de la apuesta si sale perdón 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 si porque abrí el premiere porque soy así iniciar la predicción nueva predicción sale el ah si que quiera sale el dark law royal porque porque la vez pasada es como si sale que no cual era que había dicho la vez pasada que todo mundo se enojó ah no no es cierto que que la que la pregunta era sale una royal y como no salió el dark law que yo les pude haber robado puntos y no no que lo que es buscarle los vacíos legales me sorprende vamos a invocar este dark law royal voy a almorzar espero no perderme si sale el dark law royal no de hecho le vamos a dar ya entonces lo mismo que la vez pasada verdad amigdalon crafteamos una shadow mist y luego puros puntos y luego me ayudan a descraftear para seguir y seguir y seguir es correcto como logras obtener la royal a pura suerte no hay como gastar una cantidad bases craftear 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 ahora lo único es que no vamos a tirarle adicionales al dark law porque necesito los puntos ultras para armarme el 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 antes de craftear 20 dark los craftear todos los pero 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 estoy contando con los puntos de los sobres del dark law para para craftear todo esto mucha suerte gracias alberto te va a salir sunrise royal bueno pues cuando gastes las gemas ok si si pues bueno acaben de apostar y le damos mucha suerte gracias 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 pues bueno entonces vamonos para acá para empezar a hacerlo de una vez la carta que abre todo este gasto es la shadow mist así que vamos a generar una y de ahí empezamos entonces vamos a generarnos solo una no salió pero ya nos abrió el sobre que es el transfigured heroes aquí está este es el objetivo este imbécil pero en rareza linda y bonita y todo lo chulo que se pueda entonces oh dios estar farmeando tanto para llegar a este momento vick me das un consejito de mi deck time tiff me lo estoy armando pero no sé que motores les viene a ver phantom knight es fantástico tengo video de duelos en vivo en miembros del canal dos duelos con phantom knight una demostración increíble más change royal voy a confiar que te sale yo también lo voy a confiar pues bueno sin más vamos a darle de nuevo no prometo que sean las diez mil gemas si en la nueve mil como que vemos que ya para o sea ya no da para más me voy a quedar ahí porque hoy no es tanto el perseguir el dark law hoy es armar el sword soul pero bueno es a través de un objetivo secundario entonces pues bueno a las tres una dos tres gaya royal no no se enojete ay que pinche suerte vamos no veo brillo bueno dos ultras para deshacer eso es comidilla para sword soul todo bien todo bien otro diez vamos esta no dio ni una ni una buena mucha super mucha comidilla de super una ultra no se por alguna razón todavía no tengo este en tcg háganme ustedes el favor bueno no pasa nada eh otras ahora si vamos oh oh no manches el 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 neos miren hey no esta mal es decir no es el que yo queria no pero pero ay casi tan lejos y tan cerca eh pero oigan el el ones neo si lo utilizo entonces este nada mal nada mal nada mal bueno eh todavía quedan siete tiradas o bueno seis o siete tiradas vamos 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 ah ahora no hubo nada pero eh call of the grave ramon sonido de los dolos bienvenido señor como esta estamos desperdiciando gemas para armar sword soul pero como yo quiero el dark love ultimate el dark love ultimate refractivo me entienden ese sobre salio medio pinche no demelo dos ultras quien juega al libromancer osea parece que izahit bien enojado desde el fondo del stream oye ya la van a prohibir call of the grave ojalá ya la prohíban vamos 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 el dark love vamos no ahí esta pero no así bueno bueno ay me salió el curivo este elegante vamos 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 mi peor enemigo la super puerca miren aquí esta el set de los que me si puede vi con confianza esto pues lo estoy dando con mucho mucha confianza mucho cariño pero a veces no se puede vamos vamos ahí si hay una hay 4 ultras este este compensó muchos de los otros no cuantas quedan dos super poli te respalda vixi de hecho es una señal de que lo utilice vamos por favor la royal por favor no bueno un vain brilloso ah déjenme este cobrar las los últimos este como se dicen las las guardadas mínimo para saber si me va a dar para darle dos tiradas o ya fue 1840 si vamos yo creo que le podemos dar otra otra tirada si resulta que nos deja medias de el siguiente te vamos a garantizar una otra pues ya nos gastamos las sobrantes hola galleta como estas secret pack donde esta el de los jero cajero culpo a neo se robó la suerte de que el dark lo saliera así bueno pues así es esto a veces a ver salga señor salga por favor hijo de su madre ni siquiera hay una ultra ahí bueno si salió una y lo del dual pass usualmente me gusta cobrarlo al final ustedes que dicen le tiramos el cero boros y tiramos otra vez o ya y quedamos para ya armar el short towel rápido picas el ritual hay que sacrificar un mod para que salga el evento de cuatro atributos es chistoso hasta que te acuerdas que la mitad de hand traps fuertes no son ni de luz ni de oscuridad 27 ultra son 7 ultras gratis ok una más otra así nomás creo que si salió pero tenemos al lagón al lado otra otra con fe la última bueno vamos a darle una más y ya nada más déjenme ver de dónde cobro supongo que las del dual pass porque seguido hay alguien que me dice ya cobra esas cosas que me da me da el que estén ahí nada más trabadas ahí está para una más si con esto no sale me voy a enojar mucho las misiones las misiones no esas esas no 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 por algo específico solamente porque porque luego tengo que activar tres cartas de trampa no me no me da por cuestiones de tiempo muy bien tienen que salir aquí si no sale aquí pues ya puras tristezas salga señor me salió otra super puerca en serio pero salieron cuatro ultras así que no estuvo mal bueno no ya cambié las del evento de hecho por eso ya tengo diez mil gemas porque ya cobré todo lo del evento así es esto así es esto déjenme pagar que este pues no en términos de dark law todavía no pero hey uno más uno más cerca uno más cerca elige resultados salió el dark law royal no bueno todos los que no tuvieron confianza en mí desgraciados este felicidades ya están pagados crafteo el dark law hasta que salga lo vamos normalmente lo haríamos así pero el objetivo hoy es descraftear es la respuesta para sacar al sword soul completo muy bien ahora necesitamos descraftear cartas déjenme revisar rápido que tenemos acá de a bote pronto para descraftear en términos de stream con lentes de secreto ya estamos cerca ya casi mar en las tres rayas gracias gracias yo quiero esa suerte para sacar tantas ultrarrales en mi sale para más rápido gracias gracias la segunda opción estiramiento de paleo gracias filtro por flecha ajá y en el otro filtro por super y raros ok entonces este por donde está super super y raro ok y what yes amazement y la primera la primera a la derecha acá no estas ahí está ouch bueno ahí vamos entonces que vamos a echar la comidilla me encantaría jugar dark lord estoy seguro que no voy a jugar dark lord tu nunca voy a jugar esto no voy a jugar esto yukion es genérica ya tengo muchísimas de estas cuantas super puercas tengo porque tengo 5 super puercas cuantas de estas tengo muchas más de las que debería nunca voy a jugar shadow quien juega shadow castell ya le pasó su tiempo encima de estas tengo demasiadas tengo demasiadas de estas que más que más voy tampoco voy o sea vampiro me gusta pero voy voy utilizaría uno deja 3 super porque ya ya la dejé ya la dejé de este si vamonos 6 de este vamonos 1 tal pequeñito tu que es esto cuando tu ponente activa una magia o trampa o efecto de monstruo destruye mientras zig samurai quien juega zig samurai constelar omega es genérico no es específico o sea aparte de que no es genérico es específico tampoco cartas alien este nada contra amigdalon solamente ah si vamos a desmantelar estas y le seguimos desmantelando las que faltan chicheñol ni siquiera los zig samurai la juegan bueno pues eso dice mucho ok seguimos este este vamos a descraftear 3 increíble que ya tengan que descraftear los dark glow porque ya me estorban que es esto sales quien va a jugar salesman dos de estos rompo abelisco no porque abelisco si es como de ah abelisco te quiero bueno ya tengo los dos cold by the grave cold by the grave voy a desmantelar uno porque de cualquier forma nunca lo voy a utilizar más de uno es más fácil que se vaya de nosotros tc ya que este a que regrese la carta fable creo que voy a nada más poner las supers las ultras porque son las que son las que nos interesan ok ahora de acá abelisco abelisco es el único dios egipcio que casi tiene las protecciones que tiene en el anime que tenemos que yo no voy a utilizar tienes dios egipcio favorito slifer estás en master adult hace falta tener más respuestas contra maxi yo no juego maxi no juego no voy a jugar contra maxi weather painter jamás voy a jugar weather painter el buster lock es innecesario a tres copias doors of the porque esta carta es ultra nunca voy a jugar el power tool nunca voy a jugar subterror para tener maxi no para jugar maxi no ah bueno si si en ese respecto si tienes razón el super bakery que es esto numbers ay no esta cosa tan fea tengo una runic fountain de donde tengo tantas cartas 270 para completar mi sword soul pues ya con esto se completan no pero digo si ya estoy en estas el arlequino no es un deck que no me agrade pero no lo voy a jugar nunca miren tengo otra royale acá no me acordaba eso es esto por alguna razón tengo curious quita la cult pero es que es más fácil que se vaya bueno la voy a dejar la voy a quitar pero es más fácil que se vaya prohibida para nosotros a que regresen más copias y creo que ya este es genérico no si si creo que eso es suficiente ya con esto seguro seguro muy bien pues ya esta entonces ahora si vamos a armar el sword soul puro armado no si claro que si vamos a generar ahí está luego tres este molle ahí está en el filtro ajá el último craftea todo filtro ¿cuál filtro? ¿dónde las te ah perdón 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 las tres rayas batch generate cards ¿estas? aquí dice o sea me cuesta 60 raras 90 supers y 150 ultras ¿no? es ese ¿no? te baja las que estén de más si es esta opción ¿verdad? si el cuancho si muy bien entonces generar seguro que si que si cabrón no nos dio ni una foil pinche vida bueno al menos ya puedo jugar sword soul hey sobres gratis donde me salgo una roya lo juro lo juro lo juro lo juro bueno otra para otra para echar a la a la licuadora me gusta ¿quién juega en umeral? ¿y cuál es el otro? Vic ¿por qué lleva Zeus? para robarte con el ttt y le pones tu propio Zeus y jajaja bueno una super y una otra de gratis no no me voy a quejar muchas personas Vic más que los más de los que deberían bien dicho pues ya está listo sword soul para jugarlo a partir del miércoles en adelante muchas gracias a todos los que me ayudan dejando desmantelar esta parte me da me da un pinche coraje ver el número ahí este nada más lurkeando está bien listos listo la lista sword soul ahora sí pues vamos a regresarnos al remodule este sigue de estos para todos los que por fin lo quieren ver en acción sigue de estos nada más déjenme como aparece de estos en aparece como aquí de estos que de estos de estos no sé cuántos canjis y no sé qué tanta madre más pero tienes un nombre específico déjame buscarlo bien ahí está testosterona si de estos juega castilla lo baneó ok va me gusta exacto dijo que iba a jugar este stone de hecho hasta me dijo que pusiera el como se llama el el inspector border de imagen entonces vamos a añadir alguien más ahí está de estos para que pueda ver unirse y conmigo somos 10 surfista gracias gracias es que de tanto que le dicen surfista es de las pocas cartas que si se me va el nombre porque por ejemplo todos dicen nada el tanos y es el el fantastical dragon phantasm pero cuando dicen surfista si es como de si es el surfista bueno el inspector border ese es el único que si me si me genera problemas ya puedes entrar al canal del remote de estos entonces vamos a activar la cámara ya está y pues ya nomás que y luego vamos para lo del remote acá estamos mientras yo cambio lo del configuración acá de estos y después de estos seguiría o stridust o este grunge así que cualquiera de los dos váyase preparando yo lo conocía como patrullero también es bueno john lucy hola hola john lucy como estas y el surfista no dale de estos hasta cántico al invocar monstruos dice ah de hecho déjame anotar a monte cristo porque yo bien este bien chiles no lo no lo apunte ya está guardado y ya voy a jugar con de estos así que ya lo vamos a quitar de acá perfecto si te gustan los juegos de combate por turnos pronto saldrá uno nuevo por parte de joyobers empresa encargada de genshin impact me pueden dar ejemplos de algunos buenos como te va todo bien choy como estás tú acá este con bueno no creo que sea novedad pero aquí con los remodule ya saben el que al principio no quería jugar remodule y ahora el que creo que es de los pocos que juega remodule no como para camiche en flores solo es más bien común la vida no has jugado fire emblem si me gusta mucho tienes razón fire emblem me gusta mucho ahí medio soy yo de estos vamos a esperar a que aparezca de hecho ya está la cámara completa ya está la cámara ahí va si aguantame nada más déjame por alguna razón no se cambió de lugar ahora ok listo que tal mis ediciones de 6 pesos eh me tantito para ok ahora computar de estos para girar este debería de hecho de verse muy bien muy bien en el chat me pueden decir si se ve bien salió brilloso salió el lones neos denis no salió el dark cloud pero salió el brilloso te olvidaste de mibic ah maury lo siento mucho tienes razón ah bueno sigue esto inmediatamente y déjame ponerlo acá yo todo anaco y estúpido discúlpame ah es que fue cuando me o me estoy justificando no discúlpame inmediatamente después de estos porque ya estamos acá es la legendaria jugación se ve bien muy bien entonces listos listos este muy bien ya estamos este puedes hablar de estos para que la gente te escuche bien hola hola muy bien lo escuchan todos bien en el chat me pueden confirmar lo de word lo hagas y lo veremos en el portal de modos solo de master duel si gustan si si no este lo lo saco las imágenes había pensado en sacar las imágenes muy bien todo se ve bien perfecto este como quieres que parta a la mitad de mi que está bien super bien también a la mitad por favor y este tiramos uno dos de dos como tú das uno dos dos está bien ok yo saqué acá está ocho cuatro y siete yo saqué ocho muy bien pues yo voy a empezar dos cuatro cinco muy bien stand by face si main si ok vamos a comenzar con voy a hacer normal de moduye efecto para mostrarte cartas or soul y generar token si tú date Vic tú date vale pues voy a hacer sincro para ir por shik xiao efecto de shik xiao uno efecto de moduye dos no ha robado más bien no ha modificado así que robo y por shik xiao busco para sacar longjuan luego voy a activar efecto de emergence tengo sincro así que voy a buscar mono wyrm para ir por ashuna luego efecto de longjuan tiro ashuna invoco efecto para poner token sincro para ir por la caronesa efecto de longjuan para hacerte 1200 de daño ah no cambió la delzo ya lo cambio carta boca abajo y te paso turno draw si también si voy a estimar duality algo si le voy a tirar la ash ok te voy a setear 4 y te va 4 abajo y adelante bien ya se cambió ya se cambió perfecto que coche no eres yo se robo por turno si stand by face si main 1 si ok ahí cuando entras a tu main en la primera en la main face la primera acción es mía por eso pregunto si algo en stand by face ok entonces ya en main voy a activar efecto baronesa para seleccionar y destruir carta voy a seleccionar la que está más pegada a tu extra deck esta voy a encadenar voy a hacerte compulsor a la baronesa a la caronesa pensando 1x1 ok 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 voy a hacer así normal summon de maulle pasa a la invocación ahí en tu normal si ya estoy poniendo este seleccionando a mi maulle ok voy a encadenar con dragon circle para tributar por costo si está bien ok entonces resuelve por si acaso acá está mi carta weir para traerme a talla y ponerme mi token algo en resolución no nada ok voy a utilizar la talla y mi token para ir por vaxia efectos vaxia para seleccionar las dos cartas y talla como cadena 2 para hacer foolish burial ahí cuando cae vaxia le voy a hacer los wind a vaxia los wind ok si y resolvemos talla para tirar que tengo acá los wind los niega de forma permanente o nada más hasta el final es permanente y se queda a la mitad permanente y a la mitad suena bien voy a tirar a dar muy bien voy a pasar voy a intentar cambiar de fase si batalla si intento pegar con vaxia son 1150 porque tiene ataque cortado a la mitad entonces quedas en 65 565 y luego intento pegar con shikseo con 2800 si quedas en 3 2 2850 muy bien ahí está main 2 pongo carta boca abajo y te paso turno ok draw si stand main hello no voy a setear otras 2 y te va ok robo por turno stand by face main 1 que dice esto uy no esto no sirve al menos no aquí efectos negados permanentes me dijiste del vaxia verdad si son permanentes muy bien intento pasar batalla así intento pegar con vaxia si se bien 1150 queda en 1700 y declara ataque con shikseo hay cuando declaras con shikseo le voy a hacer los buenos shikseo para que se vaya en la mitad tal pues entonces queda en 14 quedase en 300 muy bien pensando como sería esto creo que no hay forma está bien llego a fase final adelante draw si stand bien si cuando te que traes shikseo shikseo tiene 1100 ah no perdón shikseo 1400 1400 voy a hacer normal de vanisher si voy a ponerle poder del guardián al vanisher para tal y tal uff ok si voy a pegar con vanisher voy a hacer efecto del poder del guardián va a ganar un contador le va a dar 500 al vanisher y pega con 200 200 contra 1400 son 700 y se va removido si 700 quedo en 73 pero bien ok paso a fase final y te va ok robo por turno stand by face main 1 hay que pinche lata voy a poner a vaxia en defensa y te va voy draw si stand by main si van a defensa te va y vaxia 2600 2600 si voy a activar necroballe ok ya no se pueden mover cartas de cementerio voy a pegar con vanisher si va a ganar un segundo contador y pega con 27 ok ok paso a fase final y te va ok un poco tarde voy a poner monstruo en defensa y te va ok draw si stand by main si voy a setear voy a pegar con vanisher este es el poder del guardián si voy a dar un contador mas ya esta se va al draw ok a robo por todo y te va si a robo ok voy a activar efecto de adara no controlo monstruos para invocarlo de forma especial si cuando caiga adara de manera especial voy a hacer efecto de los dos los wind los wind no es por monstruos desde el extra deck así es es el extra deck es el extra deck muy bien bueno ahora si que no hace diferencia voy a utilizar como material de link para ir por monk ahora si si quieres darle los efectos ahora si los wind 1 los wind 2 te van a asistir las dos si y luego avanzando voy a activar el efecto de circle no fue enviada al cementerio este turno la removo por costo si controlo un vainilla me permite agregar una carta tenji desde mi ah si cierto esta el como se llama esta el necro valley cierto cierto eso es problemático muy bien entonces voy a activar el efecto de visuda en mano removo para hacer remover si si puedo remover visuda para seleccionar quien será maníger o vale todavía tienes 300 pensando debería intentar voy a intentar regresarte la mano al vanisher eres efecto verdad si le voy a dar un dodge es efecto de monstruo es la es la es el niño si 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 pero osea judgment niega magia trampa e invocación de monstruo no niega efecto de monstruo ok entonces me vas a regresar al vanisher si ok bueno seguimos en las mismas pero intento pasar batalla si declaro ataque con monk y si ya fue ok ok la picola scott como estas se me quedo pegado un strike uff si ese strike pudo haber hecho toda toda la diferencia 6 6 es vamos Perfecto, muy bien Iban, Vic, para un jugador un tanto novato ¿Qué recomiendas más a la estructura de Dark World o Trap Tricks? Trap Tricks, es mucho más simple y es mucho más potente Dark World es para los que les gusta el combo enfermo Y perder amigos porque te van a ver jugar Strike tenía que pagar más de 1500 Sí, por eso dice que se le pegó Pues ya no lo tenía en línea Sí, aparte no robé nada A la mitad, por favor, a la mitad ¿Tú cómo quieres que parta? A la mitad igual Sale pues ¿Qué tal? Súper bien Yo creo que sí No creo que le prueba nada a Runic Yo creo que sí le van a limitar mucho al final de su camino Sí, adelante ¿Activa Duality? La misma Duality de hace rato ¿Hay la Ash Blossom? Lash para negar Ok, ok Lo voy a volver a asistir 4 y te vas Sale pues Voy a robar por turno Sí Este, stand by face Sí, ahí hay tu stand by Te voy a llevar solo para Bruno Sí, sí, muy bien Suena bien Pensando, pensando Vamos a revisar acá Ok Complejo pero sí se puede Voy a hacer invocación normal de la iglesia Sí Algo No Ok Voy a pasar a la fase de batalla Ajá Pega Sí Pasa a 1500 Y Vamos a ver en qué punto se puede ir Si tú la mente controlas Durante la main face Suena bien Este, está bien Pues adelante Ok Draw Sí Estamping main Sí Activo a Tarduality Sí, adelante Una Dos Listo Magia Y Crackdown Perfecto Me voy a llevar la croc Sí ¿Cómo quieres que apartas? A la mitad está bien Este tío Y te va Carta misteriosa Robo por turno Stand by face Main 1 Sí Voy a intentar pasar a Batalla Sí Declaro ataque con eclesia Ahí La va a estar creptado Sí Ahora es mi eclesia Así es Ahí te pones nada más la eclesia Donde gustes Main 2 Sí Este, no controlo monstruos Voy a activar efecto a Shunen en mano Para invocarla de forma especial Sí Ok ¿Algo allí? No Ok Normal summon de Ghost Togger Ajá Ajá ¿Algo allí? No Ok Voy a hacer Syncro de 10 Haciendo Wyrm Y Psíquico Para ir por la Por la caronesa Ahí cuando vas a tu caronesa Le voy a hacer Development Sí La mitad Para ti Quedas en 32 50 ¿Por qué no utiliza el efecto rápido de eclesia? Porque es en la main face Sí, es en la main Vamos a ver Lanzando Ok Adelante Ok Draw Sí Stammy main Sí Activa necrovalle Sí Y te va Bien Robo por turno Interesante Interesante Sí adelante Pasa turno Ok Draw Sí Stammy main Sí Voy a hacer set Sí Y te va Robo por turno Standby Sí Main No pues ni modo Adelante Sí Bro Sí Stammy main Sí Le decía ¿Qué tributo es, perdón? Spellcaster Y también es tuner Ok Voy a hacer clip del inspector Adelante Voy a pasar a fase de ahí te voy Sí Prueba dos mil del inspector Sí Dos mil del inspector Ok Y te va Ahí va Muy bien Robo por turno Standby face Sí Main uno Voy a poner Monster en defensa Y te paso turno Ok Draw Stammy main Sí Voy a ponerle Poderle guardián al inspector Sí Voy a pasar a fase de ahí te voy Sí Pega el inspector Sí Perfecto del poder guardián Voy a ganar un contador Sí Trae dos mil Sí Sí, sí, se fue Ok Y te va Muy bien Robo por turno Ok Vamos a ver ¿Qué tienes? Dercambio only one Crackdown Esa madre Y no hay efectos de monstruos Porque inspector border Perfecto Y necrobally Sí Necrobally No hay efectos de monstruos Ok Ok Este controlas más monstruos que yo Voy a invocar a Ecclesia de forma especial Ajá ¿Algo ahí? No Ok Normal summon de molle Ajá ¿Algo allí? Ah no Ok Voy a hacer 5 de 8 Sí Para ir por Estas ¿Qué? Ah Claro Bueno Para lo que sirva Voy a ir por este Por dragite Ok Eh ¿Pasa? Sí Ok Right ¿Cuánto está aquí tiene el inspector border? Trae 2-5 2-5 Y si lo ataco Ah Pero de cualquier forma se protege Eh Sí Eh Batalla Sí Intento pegar al inspector Ok Ok Efecto del poder guardián Se va a subir a 3000 Ah Momento déjame ver si Rotze Sonido de los dolos Bienvenido señor Eh Dice Cuando tu oponente activa una carta de magia de efecto Mientras tengo Tal Este Voy a activar el efecto de dragite para negar ese efecto Dice Niega Ok Niega y destruye el efecto de la magia Ah ok Como tiene Como subió a 2 Se va a ir a 1 Ajá Y nega la destrucción Ok Queda en 1 Y me entran 500 Te entran 500 Te pierdes Pierdes un contador por la destrucción del counter Y pierdes otro contador por la destrucción del Pasé a 2 por la magia Ah ok Como me negaste En vez de destruirse me voy a 1 Ajá Y luego en la batalla Si le intento Si Si se va a destruir le puedes quitar un counter ¿no? Sí Le quito un contador y luego vuelvo a 2000 Ok Perfecto Eh Sí Entonces te pasan Mil No 500 500 Yo me pasan 500 2750 Perfecto Y Sí Adelante Ok Draw Sí Voy a pasar a la Lc defensa Ok Paso al border En defensa Y se va Perfecto Probo por turno Sí Stand by face Sí Main 1 Sí Voy a pasar a batalla Sí Declaro ataque con drag guide al inspector Y le voy a poner el contador Este efecto de drag guide para negar efecto Ok Entonces le quito el contador Y ahora si se destruye ¿no? Destroye ahí en tu declaración Sí Vamos Nos vemos en declaración Voy a jugar La llamada Voy a equiparle un equipo del deck Ok Adelante El moon mirror shield No Ok Sí Sí Claro que sí Ok Siempre va a tener siempre Siempre sí Siempre sí va a tener ataque Son efectos continuos ¿verdad? Es efectos continuos No hay forma de Dice si el monstruo equipado Peleas Se hace 100 más Y si está Uy no El efecto que activa no me sirve Este sí está bien Y pues entonces Te entran Te estampas Te entran 100 Ok Ah Pues adelante Ok Draw Stamping main ¿Algo? Sí Voy a hacer extravance Voy a pagar todo Sí Son 6 ¿no? Sí ¿Cómo salgan? ¿O tú las resoluciones? Este ¿Cómo salgan? Da igual Ok Dos Cuatro Seis ¿Algo? Este efecto de dragite Para negar Sí Voy a hacer 10 de paz Ok ¿Raw? Sí Si tú robas Igual Voy a setear una Voy a pasar el inspector Ataque Y Declaro batalla Contra el alto Sí, está bien Y te entran 100 Y te No, no No hay daño Ah, sí No hay daño No hay daño ¿Voy? Sí Ok Robo por turno Hijos de suma Pensando 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 Pero Bueno Voy a poner monstruo En modo de defensa Bocabajo Y te paso turno Ok Draw Standby main Sí ¿Puedo open inspector? Sí Se va el tie Pruebo por turno Standby Sí Main 1 Sí Ah Ya vi Que vuelva a ser el problema Pensando Pensando Voy a poner defensa Y adelante Sí Draw Sí ¿Está enviándolo? Este no Adelante Ok Pasa main Sí Voy a invocar Normal del destato De tierno Ajá ¿Pasa batalla? Sí ¿Puedo con el inspector El set? Sí Y pego a la Y pego directo Con las otras actividades De 1000 ¿Cuánto ataque Tienen las estatuas? ¿1000? Todas tienen 1000 Perfecto 1000 de daño Ok Y te va Muy bien Probo por turno Standby face Sí Sí Main Carta boca abajo Adelante Ok Draw Sí Standby main Sí Voy a pasar Voy a pasar a batalla Sí Pega 2000 En el inspector Ajá Y 1000 de la estatua Y pega Y pega 1000 de la estatua Ok Y te va Ok Robo por turno Adelante Descarte una Porque tengo 7 Ajá Sí Draw Sí Standby main Sí Algo No ¿Puede ser normal Del thunder ¿Quién rayó? Sí Pasos fáciles ¿Y te voy? Sí Llega 1009 El thunder ¿Quién rayó? Sí No ya Justo Justo el daño Sí A mi iglesia Aprovechando que es remote Uno Dos Cuida Ahí está Aparte Aparte a la mitad Por favor ¿Cómo quieres que aparte yo? Sí Muy bien A mitad Y pues voy a empezar yo Sí Muy bien Robo Standby face Main 1 Sí Muy bien Vamos a comenzar Este Norman summon Demo Jim Intenta activar efecto Para mostrar El Ashuna Y generar token Sí 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 Vale pues Así Estoy buscando cosas que no Pensando Voy a usarlos como material de sincro Para ir por El dragite Efecto de Moje Fue utilizado con material de sincro Para poder robar carta Sí Claro Robo Muy bien Oh de hecho muy bien Ok Voy a activar efectos de long joan Para descartar Sí Voy a invocar Sí Y pongo Voy a utilizarlos como material de sincro Para ir por la Faronesa Perfecto de long joan Para hacerte 1200 de daño Sí Está bien Ahí está 68 Pensando Pensando Tengo formas Pero Creo que me voy a Voy a poner carta boca abajo Y te voy a pasar turno Ok Draw Sí Están bien Sí Voy a activar pot Algo ahí Pot Sí Voy a negar Con la Con el dragite ¿El dragite? Ok Sí Voy a activar de paz ¿Algo? Cuando yo pise Este No No pasa Ok Robo Robamos Ajá Ay Un ser horrible Voy a hacer Normal el inspector Ok Lo voy a setear Dos y te va Dos cartas boca abajo Y pasa Pasas turno Ok Robo por turno Sí Ahí en tu draw Sí Voy a activar Punishment Punishment Para Seleccionar Al dragite El dragite Sí Dragite Para echar todo a andar Voy a negar Con Bueno Voy a negar Con la barone Voy a hacerle Crack down A la barone Ok Ok ¿Sí? Sí Ok Y Por costa de la crack Voy a tirar Al hotbed Ok Muy bien Intento llegar a main face Ajá Ok Voy a pasar a batalla Sí Declaro ataque Con dragite Al inspector Pero le hice Punishment El dragite No Se le hiciste la baronesa No Ah no Sí Ya Ya Este está Ya Sí Sí Ok 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 Pasando Entonces Si se puede Porque tal Pero no se puede Ah Voy a activar Emergence Para buscar cartas Sword Soul Sí Claro Para ir por Voy por Molle Sí Voy a Hacer normal Somos de Molle Sí Y Pues Voy a hacer más Entonces Pues adelante Ok Voy a hacer Draw Sí Están mi main Sí Voy a activar otra vez Vality algo Este No Adelante Muestro Sí Una Dos Tres Sí pues está fácil Me quedo con la Extra Igual Igual parto en dos Sí por favor Voy a setearte Dos Y voy a pasar a batalla Sí Puebo con dos mil En la molla de mil siete Sí Y te va Ok Probo por turno Stand by face Main Sí No controlo monstruos Voy a activar Efecto en mano de Ashuna Para invocarlo de forma especial Sí claro Ok Ok Sí Voy a activar Sword Soul Emergence Para buscar carta Sí claro Para buscarme Tengo acá Voy Voy a ir por Taya Sí Y Adelante Ok Voy a hacer Draw Entro al examen Y Voy a Intentar activar Extravagance Algo Este Extravagance No Primero pago el cost Y luego me dices Sí Sí Igual las primeras Estas que caigan Sí por favor Dos Cuatro Seis Sí Robo Una Robo Dos Sí Voy a activar Dualki Sí Adelante Vamos a tres Una Dos Tres Sí Voy a ir Por el Pachi Sí Igual a la mitad Sí Está bien Voy a Setear Una Voy a hacer Normal summon Pachi Sí Setear Pagans Ahí está Ashuna ¿Verdad? Sí Ashuna Tiene Dos 600 De Defensa Ok Y Se va Pruebo ¿Cuánto ataque Tiene Pachi? Trae 1200 Voy a hacer Normal summon Detalle Sí Tiene 1006 ¿Verdad? 1008 Ok Ok Voy a pasar Batalla Sí Voy a declarar Ataque Con Taya Al Pachi Voy a En declaración Le voy a activar Armorical Para equipar Un equipo Sí Va a hacer El mod mirror shift Sí Y se muere Está ahí Sí Adelante Ok Draw Sí También Sí Te voy a sentiar Una Sí Voy a pasar A Pachi Y te voy Voy a pegar Pachi A la llave Y pego 2000 Del inspector 2000 Del inspector Sí Y Tor Ok Robo por turno Stand by face Sí Main Tenemos Crackdown TCBull Y tal Ok Y opacción Va a activar Efecto de emergence Para buscar carta Sí Para Para ir por Taya Sí Voy a invocar De forma especial La eclesia Porque controlas Más monstruos Ah no Tienes al Pachi Adelante Ok Draw Sí 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 Cuando salga Crackdown En la misma hilera Voy a hacer Normal summon De Estad Ajá Voy a activar Necroballo De mi mano Sí Y Pegapachi Sí ¿Cuánto me dijiste? 1002 1002 Sí 1000 del estatua Y 2000 Son 4 Sí Ahí está Y te va Muy bien Robo por turno Oh Ok Voy a activar Impermanence Al Pachi ¿En qué club En la del medio En la de crackdown En la de crackdown Ok Oh Puedo haber sido Mucho mejor De hecho Voy a hacer Normal summon Detalla Ahí cuando Que hay Normal summon Detalla Sí Voy a hacerle La judgment Sí 1 3 4 Ahí está Este Adelante Ok Draw Sí Standby May Sí Vega Inspector Sí Ya Ya con eso Eran 1400 de vida Sí Bueno Así es esto Muy bien Pues muchas gracias De estos Sí Un gusto Vamos a Salir acá Ajá Y vamos A repartir Pum Vamos Vamos No hice predicción Estoy muy confiado Que sí lo puse Disculpen ustedes Aparte de todo No hubo puntos A ver ¿En dónde me quedé? Porque yo déjale pasar La duality ¿Cómo van los duelos? Bien ¿Por qué no hubieras llegado? Lo que pasó es que Quise negar Pero al momento En el que Niegas con Activa crackdown Se lo lleva Pero niega efecto Entonces ya con eso Ya ahí se fue Todo al carajo Extravagance A ver Déjenme ver lo del extra Extravagance Extravagance Ajá Pero eso No puedes Robar No Sí se puede utilizar Extravagance con duality Extravagance impide robar Más no añadir Este Y duality añade Entonces Eso sí se puede hacer De hecho Esa es una característica Muy específica De las pots Robar y añadir Es diferente Extravagance Extravagance Se Se negaba el efecto A la baronesa A eso sí pudo haber hecho Mucha diferencia Pero bueno Pues ahora sí que Como se llama Estaba aceptado De juego Pues no hubo Mucho que decir ¿Quién sigue De estos? Algo del primer duelo Power of the guardians No se puede proteger A sí mismo Solo se puede proteger Al mono A ver Déjenme ver eso Power 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 of the guardians Dice Si un ataque es declarado Envolviendo al monstruo equipado Pon un contador Este es un efecto No Este efecto activa Monster equipado tal Ese es continuo Si esta carta equipada Fuera tal Puedes remover No estoy muy seguro Creo que es un efecto No clasificado Pero sí Sí entonces La power of the guardians No se puede proteger A sí mismo Pues de nuevo Yo siempre estoy Sí Mauri Pues sigue Mauri Disculpen ustedes ¿Ya tenías permiso Para entrar al canal De remote dual? ¿O me estoy Me estoy inventando cosas? Déjame ver acá Tengo los permisos Sí ya estás aquí Así que puedes entrar Para que le demos De una vez Unirse Cámara Ahí está Oh sí Está bien choco Esto Pero bueno Ahí va Y mientras Vamos a hacer La predicción Ahora sí Porque qué pena Con ustedes En gana Y después de este Salvo que tienen Una sub El siguiente Remote Sería el último Que sería Grunge Porque no he visto Stridos Pero si alguien Tira sub Pues lo siento Grunge Te pasarían Al final Bueno No al final De la fila Pero al siguiente Entonces pues ya no llegaría Ojalá más que no se canse Y juegue hoy conmigo No pues este O sea van a ser cuatro Porque Para eso eran las diez horas Precisamente Para que no hubiera Esta problemática Y este Jeje Bueno Déjenme ver Lo del Para ponerlo De Los puntos de vida Lo que sí es que le hace falta Al DEC Una forma de llevarse Unas magias Y trampas ¿No? Un cosmic En muchos juegos Me pudo haber salvado La vida Decentemente me quitó Diez años de vida No pues ahora sí que Son decks que se van a encontrar Y es como lo que les digo De la lluvia No se puede enojar Porque llueve Este Tienen que aprender A jugarle Tienen Además Sobre todo Eso demuestra mucho Con side deck Hubiera sido Este Hoy hay diez de sufrimiento No Hoy no hay diez de sufrimiento Con side deck Quizás hubiera tenido Un poco más A mi favor el juego Pero pues no tengo side deck Sigo probando el puro main deck Quizás debería tener Algunas cositas De side básicas Así como Remociona magias Y trampas Este Extensiones Este Y ven y match Cositas así Vi como un pobre mago oscuro Le desterró a los cuatro magos Pero si solo utiliza tres ¿Cómo le desterraste cuatro? Monte En el discord ¿En qué canal de audio están? ¿Lo podremos utilizar Para los duelos de master? Este Ahorita que Ah sí Faltan los de monte Este Ahorita que llega a ese punto Te digo en dónde Vic ¿Por cuántos subs haces cosplay De lo llama amarillo? ¿Cómo es cosplay De lo llama amarillo? ¿O sea estar en pura tanga? Porque eso lo Eso lo podría hacer De a gratis Pero tendría que transmitir A la hora correcta Vamos a ver si Maury ya está listo Parece que ya Ahí está ¡Oh qué bonito! A mí me gustan mucho de esos Nada más déjenme Modificar la cámara Porque Hoy lo que ha sido La cámara ha sido Un desastre Anti No 180 Un segundito Un segundito Este es el mío Este es No Este sí Y la cámara Se ve casi completa ¿No? Entonces así 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 No sé para qué Compré ese más De Zodiac Si no lo uso Pero creo Creo que me gusta mucho Y lo Lo quiero conservar Una cosa así Ahora yo Significativamente Más pequeño Y creo que Allí Ahora Maury Para que se vea Un poco más grande Creo que usemos Esta parte A ver Déjenme ver Cómo se ve eso No se ve mal Creo Podría ser mejor Pero Con Edición de 5 minutos Creo que esto será Lo que sacamos Muy bien Ahí está Vamos a darle Ahora sí Si puse la Predicción Un segundo Si puse la Predicción Perfecto Ahora sí Ya perdón Y yo no disculpo Por haberte saltado La verdad es que Se me fue Se me fue por completo Y este Como Como la vez pasada Hubo un rato En el que Nadie Nadie Andaba levantando La mano Para jugar Dije bueno Cada vez que veo Un Alister Dias eres tú Si no Ya relacionamos Mucho a Dias con el Alister Hoy no se ha pasado Por acá Si alguno la ve O si se pasó Hace rato Y no la vi Por favor Salúdenla Dice Brian Bess Así de cabrón estuvo Que se fue un cuarto Mago de gratis Pobrecito ¿Qué tal son las micas Monster? Normalitas La verdad Si Nada Nada destacable No O sea Las Normales Entiendo Muy bien ¿Cómo quieres que parta? Por la mitad Ok Tú también Por favor Y si el otro día Que iba por la calle Le pedí a Más Que si pudiera Darme trabajo Y me dijo Es un millonario Por lo que Este Sale pues Este ¿Cuántos da 2? 2 2 Sí Claro 9 Acá está 10 Muy bien Tú decides Empiezo Sale pues Suerte ¿Qué de que estás jugando Vic? Estoy jugando Sword Soul Porque es el deck Que me voy a llevar Al siguiente torneo Entonces hay que probar Dile a un amigo Probó por dos Desire En su deck Branded Y se desterró Las tres Branded Frustion Y los dos falen a Falvas Dios tiene a sus favoritos Tu compa no es uno de ellos Ok Activo Grito Ok Sí está bien Y Normal Reina Sí Es activa efecto Sí claro que sí Reina El grito activa Después en siguiente cadena Claro que sí Mando al cementerio Que mando La castira La castira Ajá A la mitad está bien Ya Sí Grito cadena uno Castira cadena dos Adelante La castira tira dos Ay Y el grito tira tres Uf Ese campo va a doler Bueno 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 Ok Hacen mis cadenas Cadena Uno Merle Cadena dos Zulik Ok Adelante Zulik me va a buscar Un slotier Busco a Sherry Y Merle Se va a fusionar Ajá Ella con El Rey del Pantano Sí Ok El Rey del Pantano Cambia el nombre Por Kid Carlos Ok Me queda el Kid Carlos Ok Ya Activa efecto de Sherry En humano algo No adelante Ya Se invoca y mando al cementerio Monstruo Mando a Keldrick Y se va a tres más Tres Troll Otra Havnis Y ¿Cuál fue el último Perdón ¿Cuál fue el último mono Que tiró con Shaden? ¿Era Droll Havnis y qué? Droll Havnis y Beast Ah Beast Gracias Ajá Adelante Ya Ahora voy a activar efectos Eh Va a ser cadena Uno Havnis Cadena Dos Keldrick y cadena Tres Beast Ok Entonces Robas A la mitad Está bien Por favor Robas Eh Tiramos cinco Uno Dos Tres Cuatro Hijo de su madre Y cinco Ok Y Fusión ¿No? Sí Fusión Voy a hacerla Dos monstruos Del mismo tipo Diferente No Del mismo atributo Diferente tipo Ok Tide Modragon Modragon Ok Y ahora Voy a activar El efecto Del grid band Cementerio Ajá Voy a añadir Trampa Sí Voy a añadirla Ay Está bien complicado Meta Ruita Sí Seña de mano Deja de ver Cementerio Ay Ha sido La poli Llegas Toda la Normal En momentos Como estos De desesperación Pero Tengo El ciberstein Cementerio No voy a poder Ya Con Sí Rango 4 Para el rey duer Link 2 Link 2 Ah Link 2 ¿Qué? Ok Dos monstruos De nombres Diferente Oh Ok Ay No No Qué Qué Pero bueno No importa Voy a colocar Dos Porque Tengo control Bien Más Ok Este De información Que obtuve A través del turno Te agregaste La trampa ¿Es la continua O es la counter? No La que agregué Fue la beta Ruido La que te pone Un monstruo Boca abajo Y yo luego Manto un tier Ah El book of moon Ok Vale Vale Pues China Va a estar pesado Bueno ¿Es todo por tu turno? Sí Perfecto Entonces Robo por turno Y que man Stand by face Main 1 Voy a comenzar Con No controlo monstruos Voy a intentar activar Efecto de Ashuna Para invocarse De forma especial Sí Venerme Ya Se invoca Algo en Invocación Se activa El efecto de gritos Como controlo A Ril Carlos Tiro 3 Comparto En la mitad Está bien Por favor Tiro 1 2 3 Ah bueno Sirve Ya Sí Nueva cadena Supongo Lo activa Sí ¿Ya adelante? Si no Se activa el efecto De la cash tira Sí Voy a tirar dos más Otros dos Ok Ok Algo más El efecto de grito Todos tus monstruos Pierden 500 Suena bien Suena bien Nada más No tengo nada En cementerio No más Ok Voy a utilizarlo Como material de link Para ir por Monk of the Tenji Algo ahí Sigue Ok Voy a Voy a activar Efecto en mano De Vishuda Lo voy a remover Por costo Para seleccionarte Tu Ril Carlos Y regresarlo a la mano Voy a activar La crane Ah no manches Si la tenías Sí está bien Niega Lo devuelve al deck Y luego mando Un monstruo En mi mano Al cementerio Sí adelante Mando un quinto Ok Complejo Nada en resolución Bueno nada adicional No Ok ¿Qué es esto? Voy a mover Añade Ok Este Ya tenía heavenly En cementerio Por el efecto De tu kelbeck Lo voy a remover Como costo Si controlo Un vainilla Me permite añadir Una carta A Tenji Desde mi deck A mi mano Ya ¿Pasa? Sí Ok Voy a traer Otra copia De Bishuda Ya Sí Voy a activar Efecto de Bishuda En mano No controlo Monstruos De efecto Para invocar De forma especial Ya Cae Algo allí La invocación De Bishuda Sí Voy a activar El meta ruido Ok Para ponerlo boca abajo ¿No? Lo pongo boca abajo Y mando un monstruo Tierra Desde mi Deca de cementerio Ok Aquí Merle En una nueva cadena Merle va a activar Efecto Sí Y se va a fusionar Tengo Ay me he tirado Ningún Va a ser así Reino Hark Más dos Más dos aguas Para ir por Cali y la Hark Y ahora se van a activar Efectos En nueva cadena Sí Puedo adelante Ya Va a ser cadena 1 Kaleido Y cadena 2 Kroship Ok ¿Qué te vas a revivir Con Krosh? Krosh Cuando se invoca Un monstruo Puedo revivir Uno de nivel 4 Minuto Ajá Es que Este iba a ser En mi turno Pero Le falló Mi modo De revivir Así Oeste En defensa Ok Y efecto Para patear Lo va a patear Al Bishuda Al Bueno Que está boca abajo Sí Ok Nada mal Si tuviera que decirlo Yo mismo Este Ya no Quedan efectos Ah no Si te falta el efecto De la Rulcalo Si es cierto Este Voy a activar Emergence Para buscarme Carta Sword Soul Del de Calamano Ok ¿Qué tengo acá? Cinco minutos Puede ser Puede ser Y vamos a ir por eso Me voy a agregar Talla Sí Luego voy a hacer Invocación normal De talla Ya Voy a activar Efecto Remuevo por costo La trampa Para intentar Generar un token Encadena Un roll Calus Comenzar Invocación Niega Destruye Luego manda Un monstruo Tier desde mi campo Al cementerio Ok Efecto De calido Como fue mandado Al cementerio Se revive Y manda un tier Sí Está bien Y activo Medlo La happening Me manda A cheering Efecto De cheering No Cadena Sí Adelante De fusion Areia Y un monstruo De fusión Sí Un monstruo De fusión Un monstruo De oscuridad Sí Ah Sí Ese es el Que Ok Este Voy a activar Efecto De ¿Qué será? ¿Qué será? Pensando Pensando Voy a activar El efecto De Ashuna Removado por costo Para intentar invocar Monstruo Tenji Desde mi deca A mi campo Ya Para ir por Para ir por Adara Ya Algo ahí No Ok Ando pensando Déjenme revisar ¿Qué es este mono? Y tengo restricción A solo monstruos Wyrm Suena bien Voy a ¿Qué pide? Dos monstruos Wyrm Supongo que lo voy a aprovechar Voy a utilizar Los dos Utilizar los dos Como material de Link Para ir por la Shaman Algo ahí Ya Voy a activar Efecto De la Shaman Que me permite Descartar una carta Y luego seleccionar Monstruo Wyrm En cementerio Para invocar la forma especial Este es costo Tiro Emergence Para seleccionar Un Wyrm Y me regresaría A A la Shaman En cadena Ajá Ok Para negar Y ya ¿No? Le pone Un Wyrm Con Sí Muy bien Y No, no, no Eh No, sí Está bien Solo tenemos La Pena Bien Vito Ay, qué bonito Eh, voy a activar Efecto de Long Juna En mano Descarto como costo Carto Sol Sol Para invocar la forma especial Pero tienes todo ya, Dani No, man Yo Yo tengo todo Que Que desfachatez No manches Este Ya activé a Shuna Ya activé a Dara Me falta Tal Pensando Pensando En parte de todo Ni siquiera Lo voy a poder llevar Eh En las de 10 Son Espectos que ya utilizaste Cuánto ataque tiene Este Cuánto ataque tiene Kaleido Eh, 3.000 3.000 Posiblemente Esa sea la opción Ah, pensando Pero bueno Este Cae este Long Juan Cae el token Este A ver Es que Adara puede Ah, me falta Adara Esa es la Ahí está Ok Este Ah, no Me falta Adara Pensando Pensando Tenía miedo Este Ya no puedo extender Pero igual me conviene Sí, pues sí Eh, gracias por la Hidratación Y estrenamiento Voy, voy, voy Ya, ni modo Este Voy a activar el Efecto de Ah Ya Efecto de Adara Eh, controlo un Vainilla para poderme Regresar a Shuna De vuelta a mi mano Ya Y luego Voy a utilizar Mis dos monstruos Como material de Sincro Ya Para Ir por mi mono de nivel 10 Que es Pues sí Para ir por Changin Ya Ah Ahora sí Voy a pasar a batalla Ya Eh, voy a pegar Primero con la Shaman A tu Este Cyberstein Ya Yo voy a hacer el diablo Y luego voy a pegar A tu Los dos son Estáticos A ver Que pase El efecto del Drago Esta pelia Es continuo Es permanece Una vez por turno Eh, sí Es una vez por turno Le pone el contador Es permanente Mientras tengas el contador Eh, pego a Este Momento ¿Cuánto? Perdón Mi La reducción de ataque Por Scream Es continua Sí, es continua Una vez que aplico Todos tienen menos 500 Todos menos 500 Yo tengo Ah, bueno Pero aún así sigo ganando A ver Yo entonces Yo tengo 25 Pero gano 3 Entonces tengo 28 Y tus monstruos Todos tus monstruos Pierden 300 Y tu Drago Esta pelia Está en 25 ¿No? El Drago Esta pelia Porque pierde Sí Perdería 300 No, también 24 24 Ok Eh, sí Pues si me Con Chen Geek Me llevo al Este Al Drago Esta pelia Pasan 400 Increíble Que ese sea el primer daño Y que este sea el turno 2 Y pues No puedo hacer más Adelante Ya Ah, la mitad Está bien Oye, entonces Sí El Drago Face El globo Sí ¿Está en diálogo? No, Adelante Ahora ya no puedo activar Bueno No hay negadores en campo Normal Diviner Efecto Sí Me voy a mandar Al cementerio Un monstruo Ada Aguido Aguido Ok ¿Con 4? En la mitad está bien Y tiramos 5 Sí El efecto de Aguido Pot Uy, esa pot me hubiera dado Todo lo que necesitaba Chin, que más Ajá Y luego Al activarse el efecto de Grito Voy a tirar 3 más Ok Pero A ver Déjame ver No Ay Me lo voy a tener que jugar Y al de Grito Voy a encadenar el efecto del Del Keldon Cementerio Se destierra y selecciono 3 Ok ¿Van a ser tuyas o mías? Mías Tuyas Ok Es que solo tengo 2 campos Ah, con razón Ok Al dragostapelia Ahí no Y ¿Qué más? Se me ha mezclado Esto sí Y ¿Qué más? Y a la castilla Ok Se devuelven Aquí hay que hacerlo bien Sí Y ahora El Grito va a tirarlo ¿Ese es una nueva cadena O es este La misma cadena Resolviendo? No Porque He tirado He hecho normal Ah, sí, sí, sí Cierto, cierto, cierto Primero Ajido va a tirar la 5 Y luego Grito va a tirar 3 Y luego se va a generar otra cadena Pero hay encadenado Como tercera cadena El Keldon O sea, sería Bueno, sí, sí Ha sido confusión Pero sí, o sea Sería cadena 1 Keldon Cadena 2 Grito Y cadena 3 Keldon Ah, por eso lo removiste Ah, no Porque si es Keldon O sea O sea De la que tiramos 5 Ya se está generando No, perdón De esta cadena En la que removiste A Keldon Eh, ya estamos Ya estamos en una nueva cadena En la siguiente Eh, no Mira, así Diviner Ajá Diviner Tiraste Ah Hasta ahí Es una cadena Sí Se genera una nueva Ajá Donde El Keldon va a activar Efecto y Grito Ajá Mi culpa Que no ha activado bien Pero tendría que haber Si como tercera cadena Ah, ok, ok Ahí estamos Ok, entonces Eh, ahorita estás haciendo Los mileos de Grito Y de Aguido, ¿no? Sí Luego de esa cadena Vas a tener que remover Con Changing Por eso tenía miedo Ya, ya, ya Ok, este Entonces Resuelve esa cadena Y luego En este punto Ahí está Tiro 3 más Ajá Y ahora sí Ahora sí Una nueva cadena Donde tengo que activar Todo lo que está por encima De Aguido Así es Adelante Bien Se han tirado Todos estos Ya El primer efecto Que voy a activar Va a ser El de Trivicar Ajá El costo Se remueve Y puedo añadir Una carta Que mencione A Visas Star Ajá Como cadena Dos Va a ser Quiero ver Si me quedan Trampas Antes de De decir algo Ya me queda Como cadena Dos Va a ser Grito Ajá Para añadir Trampas Cadena Cuatro Hapnis Y cadena Cinco Piste No manches Y ahora sí Te toca Cadena Seis Efecto De Changying Pues se removió Carta Para remover Carta En Campo Y Cementerio Ya ¿A quién Remueves? Me voy a llevar A Kaleido Heart Y me voy a llevar A Hapnis Hapnis Ya Pues Hapnis Me va a fusionar Ahí Y entonces Como decía Comparto Porque primero Tengo que robar Con beast Este A la mitad Está bien Ya Me quito La fusión Ya Ahora busco Con Ah no Robo Ya Ahora busco Con Grito Busco la trampa Que me quedaba Ajá Fusionas Y fusiono Sí Fusionas Y al final ¿Al final qué? No, ya nada Ya nada Porque ya se fue Kaleido Fusiono Sería No ¿Cuánto tiene Ataque Changing? Este Tiene Sigue el Decremento De ataque Por Scream ¿Verdad? Sí Ok ¿Y tú cuántas cartas Removidas tienes? Tres ¿Verdad? No tengo más ¿Cuántas cartas Removidas tienes? Tienes cuatro Porque triví karma Ah, tienes cuatro Entonces Cuatro y tres Mi chenguín Tiene Con todo Y lo que modifica Scream Tiene tres mil Doscientos de ataque Todos tus monstruos Tienen setecientos De ataque menos ¿Ataque y defensa? Solo ataque Ah, la bestia Ataque y defensa Ah, este güey Está muy estúpido Ok Entonces Ah, ya Entonces Ella con dos monstruos Del mismo Atributo Diferente Tipo para el Mutrado Se devuelven Al fondo El deck Y se va a invocar Otra vez Sí Va a ser pelea De inválidos Pero bueno ¿Cuánta vida? Tengo Tengo más de cinco mil Tienes un chingo Tienes siete mil seiscientos Ah, ya La Diviner Es nivel seis Correcto Por el efecto de Aguido Nivel cuatro Ajá Hago sincro de diez Sí Ok Ya Entonces ¿Cómo funcionaría aquí? O sea El tuyo reduce Pero el mío también Te lo reduce Ajá Es exactamente igual Este A propósito ¿Qué le pasó al Scream? Este Ya Sí Este Pues sí O sea Nuestros changings Están parejos Solamente que el tuyo Es quinientos puntos De ataque más fuerte Ah, ya Se me activa efecto El crush Ah, sin poco monstruo Y tienes fusión Sí Tengo fusión Puedo revivir a mí ¿Dónde está mi Mi ciberstein? Pago Cinco mil Con ciberstein Ah, no Más Naturia exterior Ajá Y Todavía no hice normal Pero No, sí, sí Está normal Fue la Diviner Ah, cierto, cierto, cierto Cierto, no Mal a mí Entonces Entonces Link tres La Diviner Y la Crush Para caer unicorn Y va a pior Sí, claro Descarto por costo Ay, es que es costo ¿Por qué sos costo? Al King Y para el changing Sí, sí, sí Ya Era muy obvio Y bueno Eh No puedo remover nada No he tirado hasta ahorita El mudora Qué triste Ya Ah, no La trivicarma Me olvidó del efecto Estaba pensando Es así La cadena 1 ¿Te acuerdas? Tendría que haber buscado La carta que menciona Ah, no Es coste Ah Sí, es coste Removerse Ahí está Tendría que haber Es que decía Dónde está el campo Y ahora sí Bueno, voy a ir activo El campo Ajá Ahora todas mis fusiones Tienen 500 más Sí Y voy a pegar ¿Cuánto tiene la Chema? Ah, con todo Y el decremento Tiene 9 No 9 7 9 12 Tiene 400 de ataque Ah, ya Entonces Pego con el unicornio Sí Aquí ya están Entonces son 18 ¿Cuánto ataque tiene Exterior? Exterior Bueno, no me pueden decir Que no di patadas de ahogado Parecía que sí iba a poder Yo tenía miedo La verdad Pego con miedo Nunca he tirado una buena Chistoso Porque si hubieras Bueno ¿Tienes caronesa? No Ah Porque pensé El chingling Sí me llevó al Bueno, no Porque el unicornio Lo hubiera pateado Es que dije La baronesa no le gana A chingling Pero ya con lo demás Sí fue como Ah Ya no se puede Vi que en otro stream Prohibido jugar Tirlamente y antimeta No, yo no Prohibiría jugar nada Si acaso Sí les diría No jueguen en Megalit O algo así Pero no Lo demás se vale Y yo pensando Que sé que está Muerto al 100% No Muerto no está Pero ya No es ni la sombra De lo que alguna fue Una vez fue Pobrecito En dos duelos Robó Cyberstein Y está uno No, en ningún duelo Lo robó En los dos Solamente va un duelo Para empezar Y segundo El Cyberstein Lo tiró Lo tiró Y lo revivió ¿Con qué lo reviviste Con todo esto? Con el efecto La oveja Las dos veces Ah la oveja Sí cierto Sí Sí pues es que Fueron dos turnos Este juego Fueron tres turnos Háganse una idea Esa y la izquierda Ozone Esa y la izquierda Si Esa y la izquierda A la mitad, por favor ¿Tú cómo quieres que parta? A la mitad Una de las 20 razones por las cuales También tenían que golpearte y la mente Es que no apoya a que los juegos terminen Rapidito Casi todos se van a tiempo Voy a empezar yo Muy bien Stand by face Main 1 Voy a comenzar haciendo invocación normal de Moje Voy a activar efecto para mostrarte Carta, sword, sword o monster win Para generar token Para poner el token temático de hoy Voy a utilizarlo como material de synchro Pensando Pensando mucho Déjame ver Semente Déjame ver extra deck Voy a ir por el Draco Berserker of the Tengy Efecto de Mojef utilizado como material de synchro Me permite robar carta Ya Robo Bueno Efecto Long Juan Para descartar e invocar la forma especial Y generar token Ahí está Encadena ahí al efecto de Keldon Si está bien La mano cementerio Momento, momento, momento Voy a encadenar el efecto del Draco Berserker Para que se remueva Es que el 2 se remueve, ¿no? Si Está bien ¿Es Sanif Yudu o es todo parte de un efecto completito? Si, si, si Si se manda una carta Este, la mano El deck de tu oponente Excepto lo entre el damage Este, pues El tarjetear No, pues, si You can Target a una especie Summon monster De tu oponente Controla Ok, primero tenía que ver El tarjeteo Si, de hecho En cuanto caen estos Si, si A ver, déjame ver En mano Y te lo tarjeteo Si Nada más déjame verla ¿Quién estás activando? Kelbeck? Si, Kelbeck Ah, Kelbeck Un segundito Kelbeck Primero que nada Si, o sea Caen mis tokens Ahí Y luego Brilla Kelbeck en mano Tarjeteando al Launcher Digamos Se le hizo un monstruo Invocado de forma especial Desde la mano Regresa Ese monstruo a la mano Oh Pues ahí brillarían Pero, espera, ¿qué? Y Draco Berserker Lo destierra O destierra Encara un poco Con él Si Entonces ¿A quién le hubiese hecho El target? Digamos Al Berserker Y al Agotario Porque es un monstruo Que se invocó especial Si, porque de hecho No había otros monstruos Antes Bueno Ahora sí Ok Sí, eso ya está removido Y luego Este Algo acá Ya que cayeron los tokens No, no Ok Voy a utilizarlo Como material de synchro Para ir por Pues ni modo Voy a ir por el Long Yuan Efecto de Long Yuan Van de Main Deck Para poder Hacerte 1200 de daño Ya Ah, esto va a estar difícil Como me distrae mucho El token del fanservice Este, no tengo más Adelante Ya Bueno Robo También De nuevo Adelante Ya Mainface Ese que hace Cuando se activa Carta Destierra Ajá Exactamente Cuando activas Magio Trampa Destierro Y te hago 1200 de daño Y cuando se invoca Un monstruo de 1200 Perdón Un monstruo de forma especial Niego y te hago 1200 de daño Ninguno de los efectos A ese target Niega y destierra No, no, no niega Nada más destierra Ah, ya Entonces, bien Activo Grito Ah, sí Efecto de KickSync Para remover Y hacerte 1200 de daño Ya Solo es una vez, ¿no? Sí, solo es una vez Ahí en consabes Y activo Planeta Ajá El de Rain Voy a buscar algo No, adelante Estaciones como esta Busco algo Alarcas Tira Claro que sí En resolución Voy a tirar drol No, qué dolor Ya Normal Reina Voy a activar efecto Sí, adelante Tiro Destierra el campo Cementerio también O solo campo No, es invocación especial Remueve al monstruo Invocado de forma especial Ya Voy a tirar a Raphnis Efecto de Raphnis Adelante Tengo que opcionar Que me voy a tirar Pero Sí, lo voy a tener que hacer Yajabnis Va a ser dos monstruos Aqua Y un reino Ok Devuelve al fondo El deck Sí Caleido Ajá Así Con mi turno Va a ser Cadena Un caleido Para devolvernos Al deck Ok Y Cadena dos El campo Targeteando Al caleido Ok Cadena tres De kick sync Porque invocaba Esta monstruo De forma especial Para removerlo Ya Y se devuelve Y te hago 1200 de daño Ya Aquí va todo Nada Activa efecto De la tierra Sí, claro Se invoca Y destierra Una cata De mi mano De cementerio Que sea Tierra O cash tira Sí, adelante Y ahora tira tres Sí A la mitad Por favor No he buscado ¿No? No, no, no Adelante entonces Solo tira tres Vamos Perfecto Zulik En cementerio No puedes añadir cartas Ah, no No Es bueno Bueno Batalla Eh Ganan 500 Por el campo Sí Digo 2800 Ay, cabrón Tiene dos 300 De base Qué estupidez Ok Y vas ¿Qué tienes En cementerio? Eh, sí Te muestro Este Adara Moje Y Longjuan Nada más Ah, bueno Y al drol Antes de terminar Voy a activar Efecto Ykeldo Sí, claro Sí Voy a activar A Adara A Longjuan Y a la Moje Todo No quiero regresar Al drol Jeje Dale pues Y vas Cartas en mano Nada, ¿verdad? Nada, no Ah, perfecto Eh, ¿cómo quieres que aparta? Mmm, mitad Dale pues Este, robo por turno Pues hasta donde me quedé Pues no tienes cartas Así que prácticamente Puedo jugar en paz Entonces Eh, controles más monstruos Que yo Invoca de forma especial La iglesia Activa efecto Para invocar monstruos Desde el deck Voy a traer a Moje Efecto de Moje Te voy a mostrar Longjuan en mano Para poder generar Un token de fanservice Voy a utilizar los dos Como material de synchro Para ir por Ah, lo decidimos aquí O todavía no Ah, mejor a la segura Eh, voy a ir por Shikseo Efecto 1, 2 Para, este Robar Y luego buscar Eh, ¿cómo quieres que aparta? A la mitad A la mitad Por Agregados Agregados Este Voy a mostrarte A Longjuan Para descartar A Vishuda Para poderlo Invocar de forma especial Y generar un token Ya Token Da igual Luego Voy a utilizarlo Como Nada más El campo Nada más Hace que ganen Ataca ¿Verdad? Nada más Sí Y cuando tienes regresado Al deck Destruye una carta Cierto Synchro Para ir Por Supongo que puedo Terminar el juego Aquí No No puedo ¿Cuánto? 4 400 200 Vas a quedar En 32 ¿Cuánto ataque Tiene de nuevo Este mono? Ahorita 2800 28 Te hago 2 Y 2 Te hago 3 3 y 2 Son 42 Y te condiciono Básicamente Sí Así Voy por el KickSync Longjuan Efecto de Longjuan En cementerio Para hacerte 1200 de daño Ya Quedas en 32 Voy a pasar A fase Ahí te voy Ataco con 2 900 Apenas para Pasarle encima Con 100 Y ataco Con Shikseo Para dejarte En 300 De vida Main 2 Doble carta Boca abajo Y adelante Monte Me retiro Pero para la siguiente Un duelo de Master Duel Claro que sí Monte Ya lo tengo apuntado Muchísimas gracias Que te vaya muy bien Este Perdón Adelante Vamos al siguiente ¿Por qué está Inspector Border En el costado Inspector Ah sí es cierto Tienes razón ¿Por qué? Perdón Perdón Se me olvida Ojalá tuviera Esto automatizado Pero no ¿Cuál es tu monstruo Favorito de Tirlamence? Que no sea Kit Kalos Porque está muertita La Shaden Entonces La Shaden Todo el mundo Dice Shaden No lo es culpa Mucho mejor En la que no es activo ¿Dónde? Para que no estorbe A la mitad Por fitas Sí, supongo que hay Y yo apenas Ni siquiera he quitado El campo Lo siento ¿Cómo me gustan Los duelos de desempate? Sí, ¿no? A mí O sea Salvo que sea una exhibición Muy buena De un dominio De un deck Y que quede alguien 2-0 Lo mejor siempre Es un 2-1 Para el que sea Que gane Y que pierda Además así se desquitan Los mejores juegos Que se dé Ya vine Ya pagué Ya vine a aprender Ahora sí ¿Cómo quieres que parta? A la mitad A la mitad Muy bien Empieza entonces Sí Nomás déjame ver Porque este deck Juega mucha handtrap Entonces algo debo de tener O quizás no Yo que sé Adelante Ya Activo efecto King of the Sun Te busca la Poli, ¿no? Sí Pensando Pensando Es muy buen valor Empezar con Poli No Voy a tirar Lash Ya Activo foolish El de Me envía mágica Sí Adelante Me envío Trivicarma Ah De Trivicarma Sí Te remove Y puedes buscar Una magia o trampa Que mencione Visas Ahí va al campo Sí ¿Dónde está? No Voy a añadir La gripe Por qué Activo terra Sí Ahora sí Busco campo No, control Me matabas aquí Pero Activo el campo Sí Busco Monstruo Tierra Busco la Shade Oh manche Sí Activo grito Sí Y efecto Shade En el mano Adelante Te invoca Tira Monstruo Y tira 3 Adelante Dos Tres Uy Lo malo es que Kelbeck Ahí quedó Y ahora sí En una nueva cadena Cadena 1 Kelbeck Y cadena 2 Grito Sí Ya Voy a Primero tiro 3 Sí Uno Dos Tres Y ahora tiramos 5 Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Esa pincho granola He visto Ay, qué locura Ajá Tres Cuatro Cinco Y estos son los tres Que he mandado Ya Voy a activar mis efectos No tengo monstruo Tierra en cementerio No hay Qué desgracia Ya entonces Cadena Uno Escuamata No, no Cadena 1 Ajido Ok ¿Tiró este ajido? No, macho No, esto ya fue Ajá No Ajido Tiro Tiro Grito Cadena 2 Grito Cadena 3 Escuamata Hacia adelante Entonces Tiras Buscas Y tiramos Otra 5 ¿No? Sí Tiro Con Escuamata Primero ¿Quién está? ¿Viste? Ok Busco la trampa Buscas por la trampa De Scream Yo voy listando En mi deck Pues sí Siempre y cuando Striders no esté Te toca Team Ranch O alguien que tire Una sub Si alguien tiene una sub Va a ser graciosísimo Ajá Tiramos Cinco Sí Uno Ahí están las pinchas Aquí tengo las obras Y nada más se van a tirar Cinco Se tiró Tir la men Sí Reinojard Uy Le estoy Estoy dando patadas Ahogadísimo Ok Tenemos que estar Tirando cadena Sí Este es el cementerio Me está tentando A tirar las sub Tú decides el destino PX Acuérdense que el siguiente Es el último No importa qué ¿Cómo fueron tus cadenas? Perdón ¿Otra vez? Estos son los que ahorita Está tirado Ajá Adelante Voy a Tira el primero Cadena uno Reinojard Cadena dos La cash tira Y cadena tres Beast Sí Entonces robas Tiras E invocas De forma especial ¿No? Dale Adelante No Primero robo Robo Una carta Ajá Luego Luego dos abajo Por el efecto de ¿Son dos o tres? Dos nomás Cuando va El cementerio Está La malesta Ajá Y por reino Este Tiras e invocas ¿No? Primero se invoca Y luego tira Ajá Y voy a tirar Me jodí Tiro Zuliac Zuliac Ok Entonces Tor Que ya cumplió cadena Se viene aquí Y ahora estaría La nueva cadena Sí Perfecto De Merle Y de Zuliac Zuliac me va a buscar Carta Y Merle Me va A fusionar Va a fusionar Correcto Correcto Voy a buscar La tienda Ajá Bueno la castira Y luego fusiono Con Merle Ok King of the Swan Reemplaza el nombre De Kid Calus Sí Y un calus Ya No sé que me conviene No es de normal ¿No? No Sharen fue especial No fue Sharen special Y de ahí no hemos dejado De hacer cadenas Ya Y vos tienes cosas En tu cementerio ¿No? Sí Bastantes Justamente por eso Lo despliegué Para que veas Más o menos Que Que se perdió Ya Déjame ver Sí Claro En el cementerio Está Hido Está Mudori Está Kjellbek Falta Kjellbo Ya Entonces Normal Diviner Sí Y efecto Diviner Sí Ahí le voy a responder Con Impermanent No La única que me estaba Ya Efecto de la Tier Castilla Sí Sí Se invoca Y remueve Una del mano Cementerio Que sea Tiro Cash tira Cash tira Tirlament Ella misma Sí Está bien Y tira Tres Sí Comparto A la mitad Está bien Está difícil Uno Dos Tres Ah Para lo que sirvió Ruler no Mones Ok Es que pensaba Que iba el segundo Ya Con estos dos Ya que están Conegadas Conegadas Croship Ajá Yo sí Exit Se activa Efecto de Croship Sí Revivo un monstruo Nivel 4 Porque te apunto De las rutas 4 menores Ciberstein Efecto de Ciberstein 5 mil Ahí está la salida Ajá Ahora sí Efecto de Reduit Sí Va a desacoplar monstruo Se remueve Y lo manda Efecto de Shading Sí Como fue mandada Al cementerio Por efecto Puede fusionar Sí En este punto Es Porque que tengo Un mano Déjame ver Mis fusiones Ajá Va a ser Kaleilo Ya La Shading Más Reino Heart Y a ver si tengo Alguna tierra aquí Perdida O no Y un King of the Sun Para tomar nombre Ok Ah no Porque se sacó Lo sacó Kaleilo Heart Se invoca Y activa Efecto del Camp Ah Ok Se destruye Efecto de Kaleilo Heart Como fue mandado Al cementerio Por efecto Se puede volver A invocar Y manda una Mierda A este mi deck Ajá De la que falta Hapnis Efecto de Hapnis Sí Va a fusionar El mundo Dragon Haciendo ella Y cualquier mundo De oscuridad Que tenga Perdido Ahí está La vista Veamos que tengo El link Tenía un link Bueno De verdad Que no ¿Qué tienes En el cementerio? Pues Aquí lo puedes ver Más o menos Que te Bueno O sea que Que pueda activar Tengo Vishuda La trampa También sirve Lo demás Es este Handtrap Y Normal Summon Util Tengo que librar Espacio Sí o sí Porque necesito Redo Voy a hacer Link 4 Ya por hacer Porque necesito Un espacio Alborre El borre Ok Borre Porque no Necesito espacio Y Efecto De Keldos Se remueve Para devolver Voy a devolver Al Vishuda La trampa El long El long Efecto Efecto En mud Ahora También Devuelvo ¿Qué más Te queda? A la molle Y yo me devuelvo Dos cosas El campo Y la trampa Ajá Y Ay Te jodió Pero Coloco y Vas ¿Cómo quieres que aparta? Pítate Durante la end Face Me olvidó Redo Revuelve Ah sí Ah ok Robo por turno Standby Face Main 1 En standby Ok sí En standby Va a acoplar Mira que tengo Subes Era un drol Mira un monstruo Ok Ahora si Main Voy a Activar Efecto En mano De Adara Para intentarlo Invocar de forma especial Porque no controlo monstruos En Cadeno Rincales Lo niega Destrói Y mando al Kalein Efecto de Kalein Cementerio Algo Sí Adelante Invoca Y manda un Tierra Efecto de Shetty Ella y Un Shadow Shadow Más un monstruo Que A ver si me salió El pomo Quizás Quizás sin Winda Pero no Winda Winda es el Clave Vamos Le gané a B Le debo una Supa de esto Bueno Estuvo bueno Solo que Si me liaste Todo No inventes No La verdad Siendo sincero Yo banearía esto Los Los cuáles Ah Lo ichizo Lo ichizo Lo banearía Y sacaría Las tier Me gusta el juego De las tier Pero es que Esto es mucho Ya Esto ya De ser un juego De apuesta En el que Bueno Tiro A ver que tiro Voy a tirar Todo el deck Si pues es que Aparte de todo Te generan un montón Porque Aun cuando Bueno Cuando estaba máximo poder Pues era muy obvio Que le ibas a pegar Pero ahora si se hacen Puras apuestas Y las apuestas Usualmente acaban pagando Luego La teche De cyberstein No se Lo llevo Por los loles Está bueno De hecho Si no hubieras puesto A Winda Lo que hubiera hecho Hubiera sido Ir por el Draco Berserker Of The Tenji Y pegar para matar Pero el borro al sort Me condicionaba Porque me lo ponías En defensa Fue muy gracioso Esto si Porque no tenía espacio O sea Antes jugaba Creo que aquí lo tengo En mis cosas Que antes jugaba Antes jugaba Este Donde está No No lo tengo aquí Pero jugaba uno Que descartas una carta Y te añade una magia Continua A una de campo Ajá El barricade El barricade Por bloques También para proteger El campo Y si Me habían dicho Que te preguntara algo Pero que era Ah Dice que digas Opiniones Y que tal Nos ¿Qué? Ah si Lo de tu opinión Fuera de lo Lo bueno y lo malo Fuera de que Deberían de prohibir Lo de lo hichizo Lo bueno Que sigue siendo O sea Ahorita Es malo Porque Está el cash Tira Pero cuando Fuera Se vaya El cash Tira Va a ser El mejor Deck Road Que va a haber Que loco Porque no Porque no te lo para Nada O sea Y tanto Tal vez No Es que iba a decir Tal vez el rica Pero te controle Pero no Vos tienes más juego Que el rica Después Lo malo Que por favor Liberen a Kit Carlos A uno No es mucho pedido ¿Cómo no? No manches Revive el deck O sea Que van en lo hichizo Y revivan a Kit Carlos A uno Yo ya estaría Completamente de acuerdo Sería interesante Ver si hichizo Puro Podría sobrevivir Como un deck Que puede existir Y que no sea Una injusticia Banearía No sé A Hido Y a Kelbek Pues que banearía Todo ya Y dejaría A Kit Carlos A uno Porque Kit Carlos A uno Te da todo el juego Que necesitas Porque sería La primera fusión Te añade O si no tía No es que es muy fuerte No creo que Honestamente No creo que Kit Carlos Vaya a salir No Kit Carlos Nunca va a salir Eso sería todo Gracias por los dos No gracias a ti Estuvo bastante divertido Bueno Pues ¿Quién ¿Quién apostó? ¿Por qué? ¿Por qué casi no? Pues el que le apostó A Mau Se acaba de llevar Una cantidad Absurda De 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 Puntos De apuesta Stratos ¿Estás Y pensar que ese deck Andaba morido? Sí Stratos ¿Estás listo? ¿O le toca Grunge? Ay cabrón Espera Espera Voy No Si Si le toca Entonces A A Este ¿Cómo se llama? Stratos Estoy monaqueando Muy bien Yo estoy juntando Para el stream Con lentes ¿Por qué quieren el stream Con lentes? De hecho Todavía está la opción O lo desactivé Por las últimas Diez horas ¿Qué tal has percibido Los duelos hasta ahora? Han estado muy entretenidos Y pues yo como estoy aprendiendo Un deck Pues este También es muy Muy entretenido Bruno Entonces guardo Me dalo para un domingo Solo puedo domingo Pues estás en las Estás De hecho A ver Déjame corregir aquí Las listas De las que estamos jugando Au Mauri Ya jugó Um Komuro Falta Stratos Voy a jugar con él Estás en Después de Komuro Tú eres el primero Entonces A reserva de que te hagan La maldad Con subs Este Tú serías prácticamente El primero O el segundo Del siguiente domingo Tanto te pedí Yo sé Grunge Solamente que O sea Estoy aprovechando Para poder Ayudarme Para lo de Guadalajara Ahora sí que no es No es mala onda Solo os vi Cada día te veo más guapo Ah gracias ya madro Yo cada día me siento Más cachetón Pero sí más Este Más sabio Y más tranquilo Yo sigo en la misma posición Hace un mes Hasta parece la cita Este Pero conste que O sea hice el stream De 12 horas Para que 12 horas De 10 horas Para que se avanzara En la fila Pero Pero afortunadamente Me han querido mucho Como para Para no dejarme avanzar Eje 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 Ya estoy Muy bien Pues métete Tienes permiso De entrar al canal De remote tool Where Stradust Todos los caminos Conducen a Guadalajara Digo a Roma Así es Frank Ahora no te vi llegar Frank Lo siento Es que está No no tengo permiso Ni tendrás No es cierto Este Como apareces en Discord Para 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 darte el permiso Así tal cual Como Stradust Ah sí Así estás Bien Ya lo puedes ver Ya lo puedes conectar Hablar Video Y cosas varias útiles Ya va Nada más déjame acabar De darle click acá Y sirve que yo Pongo los puntos de vida Pongo la apuesta Ya está Entonces Vamos acá A hacer la apuesta Y meter Quien gana No sé por qué No No apostaron En la anterior predicción Pero bueno Pero bueno Ya está allí Para el que guste Y de una vez Vamos a borrar A Stradust Porque ya Ya jugué Por fin con él Oh es que son muchos Es que No sé si les gusta Lo del remote Duel O si los remote Duel son tan lentos Que por eso No avanza la fila Tengo Tengo Buenas Buenos argumentos Para cualquiera De los dos Yo cada día Me veo más panzón Pero sí Agradecimiento Vic es verdad Que uno de los beneficios De colaboradores Llevarnos a las cariñosas ¿Qué? ¿Cómo es eso? Gusta, gusta Las dos son válidas Sí, ¿no? Son lentos Si nos gustan Sí Ya está la fecha Para lo de Sí lo pusiste Porque no va al canal Sí, sí, sí Aparece como remote Duel Está en los canales De voz Y a reserva De que lo haya hecho mal Que está ahí Casi imposible No, aquí estás Puedes ver el canal Te puedes conectar Puedes Sí, sí Te debería de aparecer Ahí está Qué tan cariñosas Luego, luego Dijeron cariñosas Y dijeron todos A nosotros Nos gustan Muchos de esas A ver Déjenme Ahí Creo que Le hace falta Un poco más de vista Ah, perfecto Ahí está De hecho ya tenemos Planeado ir el tercer domingo Luego del tornado remotes A perder Los dexas Bueno, pues Ahora sí que Cualquier plan Es buen plan Ahora sí que Se toman una Mi salud Por muy raro Que eso suene Kurokol Me gusta el concepto De los remote Ayuda a jugar Sin tener que ir a la tienda Me hubiera ayudado Cuando me rompí el pie El año pasado Y los remote Ah, yo bien concha Aquí sin activar La cámara clara Vas a jugar Con cámaras cerradas Sí, ajá Ahí está Perfecto Te voy a narrar Mi campo Re bueno El Vic Juega sin usar campo Bueno Vamos a revolver Oigan Yo no quiero perder Mi deck Me ha costado Un armarlo Así de bonito Yo no Bueno Hay decks Que no me ha costado Tanto Que diría Eh, pues Si lo pierdo No hay problema Pero hay muchos decks Que sí Me ha costado mucho No escuché el error Siempre que alguien Maldice así Me acuerdo de Sophie Cuando está muy Muy frustrada Muy enojada Empieza a gritar así No es muy común Pero es muy gracioso Eh, muy bien ¿Cómo quieres que parta? Este, mitad está bien ¿Y yo? Tú también a la mitad Por favor Si se la puesta Si se la puesta Por favor Sophie es argentina No, es chilena Muy bien Eh, no Este, ¿cómo? ¿Tiramos uno a dos a dos? Uno está bien Bueno, muy bien Seamos nuestros dos mismos Apostando un deck Con un duelo Apostaría uno Que no me importe Cinco Mientras Eh, voy a empezar yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Eh, stand by face Sí Main uno ¿Quién fue el imbécil Que dijo perfecto? Este, bueno Eh, no controlo monstruos Voy a activar efecto Uh, uh Maury Le dio los Oh Parece que Maury Va a venir a patearme Una segunda vez Eh ¿Pasa? Menos mal entre sí Date Ah, no Fue por lo de la apuesta Sí, cierto Eh, ok Luego voy a hacer Por muy extraño que se vea Eh, normal summon de Adara Sí Voy a hacer Sí, creo No he empezado a jugar a striders Y ya me cae bien Voy a hacer sincro de ocho Para ir por Shixiao Sí fue apuesta Ah, entiendo Pues muchísimas gracias por la sub Y pues de estos que sí Te ha apostado a tu favor Perfecto de Shixiao Para poder buscar carta No, gracias Ah, pensando Como pudimos A ver, Alberto Suerte, ambos Gracias El Adara más chistoso del mundo Chinga Bueno, al cabo No es tan difícil, ¿no? Shixiao es con lo que se ganan Los duelos Adelante Bueno, tienes negate Eh, Ligator ¿Por qué le hemos dado A priori los subs? Es para poderme ir a Guadalajara Más, este Más soltadito Ligator Ni siquiera es Alguna cosa mía Este Adelante, sí, perdón Juan, este Robo No mames Stambi Sí Me Sí Voy a activar Rota ¿Qué estás jugando? No Ah, esa no es Esa no es Ah, 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 ah Eh, ay, Vic Vic, ¿qué era eso? Nada, nada Vic, Vic ¿A dónde con eso? Ash Ah, bueno Sí, sí Voy a hacer Normal Bayon En efecto Ah, Jero, Cajero ¿Qué me dices? Bueno, ya la viste Baylor Uy Voy a decir Que Mmm Must change Pues no puedo hacer nada Al respecto Adelante Dark Cloud Sí Y va a resolver Bayon Claro que sí Va Voy a mandar A Shadow Mist Este Ficto Shadow Mist Sí, claro Ni modo Tengo que hacer tiempo Onesneos Ok Me gusta esa actitud retadora Batalla Claro que sí Declaro con 2-4 Algo en declaración Sí, claro que sí Efecto de Shixxel Voy a remover Eh Adara Para seleccionar y quitar efecto Ok Damage Sí Con 49 contra 28 Pasan 21 Uh-huh Main 2 Sí 2 en mano y vas Ok Provo por turn No Ah ¿A dónde con esas dos? Ok Pensando Simón Pensando que debió haber sido diferente Ok Tal vez Ok No está mal Pudo haber sido peor Ah Sí Ese fue un error Sota de parte mía Bueno Ni modo Carta boca abajo Y adelante Va Robo Sí Ah chica Stambi Sí Main Sí Mata madre Es que si lo activo Y hago efecto Uh-huh Ah perdón Si me olvidé Que hay que ponerla aquí Mmm Ok Si te he pegado un poquito De modo Batalla Sí Claro Claro 2-4 Sí Main 2 Sí Voy a hacer un C Ok Dos en mano y vas Muy bien Provo por turn Sí ¿Qué podrá seguir esa bonita blackout? Un impermeable Ah Este Spot of desires Costo Dos Cuatro Seis Ocho Y diez cartas Vic ¿Sí? ¿Me quieres? Por supuesto que sí No importa Es Ash Blossom Así es Bueno Esto se lleva Ah no Está Removida Y lo demás Sí está donde debe estar Sí está bien Adelante Va Adelante Va Este Robo No mami Están bien Sí claro Main Sí Ya Boteo el Shadow Miss Ok Eh ¿Cuánto te he pegado? Te he pegado Me quedan 3500 No tienes letal por 100 puntos Sí Tengo No Te cuentan 100 Ah Podría arriesgarme Ya que Pero esa seteada Me asusta Blink 2 Ok Ah Wonder Efecto Shadow Miss Claro que sí Bion Bion Ok Normal Cadena 1 Wonder Cadena 2 Bion Este bueno Wonder Target La mass change Ah Dejame revisar Wonder Mass change Y Bion Ah Voy a tirarle Infermanence Al Bion Me parece bien Voy a setear Sí Y pues ¿Cuánto dices que Necesito? 3000 3500 Fuck No tengo letal ahí No No De hecho sí De modo Poli Ok Sunrise ¿Sí adelante Perfecto Sunrise Ah Para la miracle No Sí Ahí está Sí Por eso Uff Se activa sonibiru De hecho estaba pensando en meter Nibiru Por el este ¿Cómo se dice? Porque el El emancipator El de agua Si a veces puedo utilizar este Ah tú tenías Nibiru Desgraciado Sí La tenía en mano Y dije ¿Para qué ya? Si ya no tiene nada No pero sí Pensé en meter Nibiru Para darle un poquito más de utilizar Utilidad al Ryzen Porque Negar magias y trampas Está muy útil Pero si además De vez en vez Pudiera Este Regresar algo del oponente Sin hacer target Sería fantástico Vamos a Vamos a Ya estos dos Muy bien No me puede salir una mano peor que esa Además Cometí el error de Remover a Dara Si no hubiera recuperado Si hubiera removido Bishuda Con a Dara lo recuperaba Y ya podía hacer Todo el combo otra vez Pero para eso se juega Para aprender de los errores Ok Sé que no uso estas Así que La predicción No me digan que no hice la predicción ¿O dónde vas? Sí, sí lo hiciste No, 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 sí Pero este es el primer duelo Ay, ya tan rápido Sí, no Creo que avanzaría A una velocidad muy buena Si solamente fueran duelos Pero Creo que en duelo No sabe O sea, sería como un Master Dooley Guacala No tendría que haber sufrido Dos semanas Por no avanzar en la lista A ver ¿Cómo parto, mi bueno? A la mitad está bien ¿Tú cómo quieres que parta? Igual mitad está bien Muy bien Bix, si tuvieras que elegir Entre Monarca o Sacred Beast Monarcas, nunca he jugado Bueno, Sacred Beast lo jugué muy poquito Pero no le agarré gusto Manadon Field a 50 dólares Y Heart a 20 Van a bajar mucho 1, 2, 3, 4, 5 Y usted decide Ah, deja ver que si sean 5 Este voy a empezar yo Claro No, cambia esta la imagen del deck del oponente Ah, es cierto Todos van a creer que estás jugando Tirlament ¿Qué héroe te gusta? Increase por los LOLs ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue un tantito No sé por qué Ahora que he estado haciendo este cambio No funciona Un segundito No, en serio ¿Qué héroe me dijiste? ¿Straidos? Ah, yo Este Si tuviera que elegir un héroe No sé Diría DP Pero sería muy No tiene nada de malo Sí, pero Bueno, igual Este No estaría Sí, DP Porque es la única carta que me has firmado Así que Suena bien Se va a quedar cada mi favorito Ahí está El Wapich Mod EP Destrozando La paciencia de muchos Ahí está ¿Qué me pusiste? Ok Ahora Muy bien Este Entonces Vamos a bailar Este Normal summon de Mauye DC DC Efecto para mostrar a Dara Y generar token Hay una Dara que Token de fanservice Ahí está Sincro Para ir por Shiksiao Efecto 1 de Shiksiao Efecto 2 de Mauye Ese joven El robo Y luego Efecto de Shiksiao Para buscar Para buscarme El Uy ¿Están pegados? Están pegados Ahí está Longjuan Tres Luego Voy a Activar efecto de Longjuan Para descartar A Dara E invocarlo En conjunto Del token Si 4 En el token Ahí hay 5 Ok Token no Cuenta Longjuan Shiksiao Son 4000 de ataque 3300 de defensa ¿En dónde quieres Que lo pongas? Este En medio En medio En defensa Y se dejará ganar Porque los héroes quedan bien Y son Presionados No Eso no va conmigo Este Voy a activar TTT A ver esa mano Miracle Este Liquid Y Shadows Miren esos Bricks Bricks Yo diría que está algo bien Que será divertido Regresarte Miracle Es el Brick Liquid No sirve de nada Y Shadows Miren que Me regresaron A más change Porque sin eso Y con Shadows En mano No puedo hacer mucho Salvo que robe Algo Es al revés Bueno es que La más change Sí pero En realidad No me O sea Acid No me preocupa Te voy a regresar Te voy a regresar La Shadow Mist Va Ah Robo igual que tú Sí Este Carta boca abajo Y adelante Va Es ¿Es barajearla? Sí 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 La patea La patea Ah Ah Ya tengo traumas Con la pod Extravagante No ¿Cuál era la que te regresaba Y la tienes que poner en orden En el fondo? Eh Prosperity Esa Lo he barajeado ¿Quiere que parta? Este Sí por favor A la mitad está bien Va Igual va a robarlo ¿No? Y adelante Va Este Robo No No seas Madre Mmm Mmm Tienes una seteada Este más que seguro Que sé lo que es ¿Cuánta defensa tiene el token? 3.300 Ah Está bien fuerte Sí Un poquito Y 4.000 de ataque Bien ganados Y 4.000 Ay Se olvidaba Ese pequeño Gran detalle Qué bonito Es no robar outs Mmm No No Normal liquid Ah Qué raro Ok Más change Sí Por supuesto Creo que no puede Actuar su efecto ¿Verdad? Eh no Porque lo estás utilizando Para una invocación especial Efecto acid Efecto acid Si destruye magias ¿Qué sucede? Eh Solo destruir magias Y ya Sí, sí, sí Pero tiene un efecto adicional Gana Gana Pierde ataque Pero cómo es Si lo haces Todos los monstruos Ah Pierden ataque Pero Pero ¿Los míos o los tuyos? Los míos Pues los tuyos Sería un poco Para lo que sirva Le voy a tirar la impermanence Ah Pues ¿Qué te digo? Vas No, te puedes estrellar Probo Ah, excelente Ah Stand by face Sí Main 1 Sí Bueno Sí, a ver qué sale Eh Voy a activar Emergence Para buscarme cartas Sword Soul Digo que no Ok Ah Voy a pasar el token A ataque Ajá Con todo lo que tenga Al acid ¿Cuánto ataque tiene? ¿2,600? 2,6 Claro que sí Pierdes 14 Ouch Quedas en ¿Sí pierdes 14? Sí Sí Quedas en 6,600 Muy bien Ah, pues adelante Va Robo Ah No No Ese no es el problema Podría hacerlo Pero el problema es que me quedo sin nada Ah, sí puedo Voy a activar Mira que Sí Sí, adelante Ah, sí Y liquid Claro que sí Ay, por fin Donde tengas un ash De suicidio Este Absolute 0 Efecto liquid Ah, efecto liquid Sí, ahí Para no robar Ah, no Ni modo Vamos a hacerlo Voy a estampar Con 2,5 Ok Ah, te pasan 1,500 Ajá Efectos Absolute 0 Sí Luego 3,000 Sí, sí, sí Una en mano y vas Ok Interesante Ah, robo por turno Está chido el dedo de Briggs Ah, stand by face Sí Main 1 Dato 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 Vamos Cómo le hace Ah, carta boca abajo Y adelante Va Robo Sí Ah, bueno Me sirve Creo No has tipeado 3,000 ¿Verdad? Ajá Va Ah, pero este me pide Puta madre No tengo el otro Ni modo Shadow Miss Sí, claro Batalla Sí 3 Y 4, ¿no? Quedó en 1,000 puntos Uy, un poco más Sí, date Ah, robo Rómpame los 5, sí Ok Interesante Interesante, interesante Este Stand by face Sí Main 1 Sí Este No controlo monstruos Voy a activar efectuación en mano Por invocarlo de forma especial De ese, de ese Eh, cae Y luego Es que cómo le hago acá Tienes a Shishen cementerio, ¿no? Sí ¿Lo puedes revivir? Con el efecto de la La monje La La shaman, perdón La shaman Pero Pero no le pasó encima a Nibiru Ah, sí Pero sí, ya Sí, sí Ahí el asunto Ok Ok, déjame pensar un poquito Cómo le vamos a hacer Eh, lo voy a utilizar como material de link Ajá Para ir por monk Ajá Y moco Luego Efecto de Ashuna Remuevo como costo Para intentar invocar desde el deck Sí Para traerme a No vayas a levantar a Nibiru Porque no Ah, sería muy gracioso Este Va a ir por Bishuda Sí Y luego Y luego Levanta a Nibiru Es que ya está Interesante Voy a utilizarlo como material de link A ver si no me estoy equivocando acá Para ir por otro monje Ajá Efecto de Sí, va así Levanta, sí Efecto de Bishuda Para levantar a la Shadow Mist Ajá Y luego Efecto de Adara Para regresarme a Bishuda Ajá Ok Ahm Supongo que ahí Si puede hacerse Voy a utilizar los dos monos Como material de link Sí, mon Para ir por Shaman Ajá Efecto de Shaman Descarto Bishuda Para seleccionar a Tenji Invocar Ay, me la va a destruir, sí Y voy a pasar a Batallín Simón Eh, pega Shaman Bueno, no más bien Pega Monk No vaya yo a cagarla Efecto de Shaman Para destruir Sí, sí, sí Yo, no, no, otra vez Y pega directo con Shaman Ay, mil puntos Mil seiscientos puntotes ¿En cuánto estoy? Porque estoy seguro que no Eh, estás en treinta y cinco Ay, bueno, me quedas Siente Eh, main dos Uh-huh Puras tristezas Y adelante Va Robo Sí Ay, espero no tengas Ash Coste La mitad de mis puntos Wow Ok Sí, adelante Yo me la juego El starter Estratos Ok Estratos Ah, voy a responder Ah, voy a responder con Impermanence Va Voy a hacer La pusiste en medio, ¿verdad? Sí Ah, oli Ok Sunrise Sí Efecto uno Sunrise Efecto dos Shadow Ah, efecto dos No, es cierto Efecto Shadow Més Efecto Shadow Més Efecto Shadow Ah, ¿ya utilizaste este El Sunrise? Sí, creo que utilicé la Miracle Sí, adelante Sí, sí, sí No, no, no te voy a transear Está sanado, ¿verdad? Sí, tengo mil de vida Pero gasté muchísimo Ay Pero igual tengo miedo Ya, ni modo Ones Neos Sí Batalla Sí Declaro a la Shaman De declaración Sí Y puse el Damage Ones Neos Para pegar No, no, no Abrí Bueno, el Nibiru en realidad Me deshizo a los juegos Uff La trampa counter que da el negate A los heroes Un hecho que llegara TCG Eventualmente Pero por el set que salió No tenemos ni idea Cuando vaya a ser Puede tardar mucho Puede tardar poco Ay, sí Ya quiero que salga Ya tengo Ya no me falta mucho Tengo el Wake Up Ya tenemos el Wake Up Sí, esto estuvo muy dinámico Bastante rápido Pero muy dinámico De hecho Chale Fue muy rápido Espero que no llegue nunca No, de cualquier forma No creo que lo utilicen Ni en mi primera vez Dure tan poco Muy bien Pues muchas gracias Estroidos Siempre un gusto Jugar contigo Sí, igual a ti Muchas gracias a ti por jugar Muy bien ¿Cuánto estamos de tiempo? 4-12 Y tal No No, aquí se acabó Muy bien Pues Ah, sí Los puntos Este No Para que vean Que no me los estoy transeando La verdad La verdad es que no respeto a Nibiru Y no Y no lo voy a seguir haciendo Porque si Si respetara a Nibiru Este Me quedaría sin mucho juego Eh, pues bien Eh, pues bien Se me cayó un héroe Lo siento Crunch Pero ya ves Para la siguiente Sin falta Eh, alguno va A cambiar el Que nos vayamos A algún lado O nos llevo A donde a mí me guste Target amarilla Donde usted guste Muy bien Pues pareciera que entonces Nos vamos donde yo quiera ¿Qué tal evento MasterDul? Muy entretenido Eh, ya por fin lo acabé Pues ya está hermoso Entonces el miércoles Vamos a estar El miércoles El miércoles Es que el miércoles Acaba el evento De Doolings Quizás le demos a Doolings Y si sobra tiempo MasterDul Y si no ya Con certeza el otro Pero bueno Ya está armado El Saur Sol Para jugar Entonces bueno Eh, pues vámonos A donde nos lleve el viento Eh, les agradezco mucho A todos los que hayan Jugado conmigo hoy Gracias a los que Traron subs A los que pagaron Apuestas por ello Crunch Pues no es mala onda Es este Por cuestiones de tiempo Pero ya el siguiente Domingo Es básicamente Un hecho Que te va a tocar Eh, de hecho Si mi iluminación Fuera mejor Jugaríamos también En viernes Pero bueno Eh, también para tenerlo Variadito ¿No? Porque si no se va a hacer Por remote Los remotes van a continuar Hasta mediados de mayo Y el tercer domingo de mayo Si no me equivoco Está planeado el torneo Así que Eh, anímense Con la sub pueden participar Y yo espero Poder hacer el flyer Porque ya tengo Toda la información ahí Nada más Que estaba planeado Para este domingo Pues lo tengo que Modificar para el siguiente Eh, cuando es el próximo remote El próximo remote Es dentro de ocho días Y lo vamos Todo esto de los remotes Lo vamos a culminar Con un torneo Dentro de tres Tres o cuatro semanas Ya nos vamos Ya Sigma Ya nos vamos Estuvo divertido Hoy un poquito menos Pero pues Ahí está Eh, pues bueno Cuídense mucho Muchas gracias por la atención Nos vemos el miércoles Sin falta Y que estén muy bien Bye bye ¡Sí! Tres o tres Enную Gracias por ver el video.